momento histórico aquí en the world project lo digo tanto que ya me repito me repito más que lajo pero es que lo digo porque lo siento tengo hoy delante una persona que en poco tiempo se ha convertido en histórica una persona que no tiene miedo de decir siempre lo que piensa que se ha metido unos cuantos líos pero el cabrón siempre sabe salir es como rambo de twitch un artista escuchando un artista un crack y sé que muchos lo pedíais porque sabíais que iba a haber buena conexión tengo aquí el único inimitable chocas es un placer tío es un placer de verdad oye muchas gracias por la presentación no necesito no necesito tanto laureo pero muchas gracias de verdad te lo agradezco mucho de corazón mira te lo juro unas cosas que yo más admiro que yo ya sabes que no soy muy de tweets y todo esto es la forma en la que te expresas lo claro que eres siempre y lo que te mojas muchas gracias porque hoy en día esto es lo que no hace la gente ya a mí me entristece yo por lo mismo por esa misma razón estoy aquí tío y me da pena porque joder es un poco rayante que a veces por culpa de vivir de internet y por culpa de vivir en el impacto de tanta gente tengamos que no mostrar la realidad me entristece mucho porque creo que deteriora mucho el mundo en el que vivimos porque genera un montón de auras de falsedad que me desagradan mucho aunque trae muchos problemas entiendo que la gente no lo haga claro esto es una balanza no tienes ganas de que te estén buchando en twitter o en instagram o tal entiendo que prefieras pasar de hablar de según qué cosas pero me jode yo prefiero bueno yo voy con dos cojones luego ya pase lo que pase no yo creo que la gente valora eso que quizás no serías el mismo no tendrías el mismo impacto si fueras alguien súper bien quedado si de no decir nada y afuera entonces yo estaría afuera no te sentirías cómodo con esto no 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 podría o sea en el momento en el que tengo que mentir o interpretar un papel no vale la pena entonces claro o sea porque además de que el esfuerzo sería el doble o sea no poder ser yo mismo y comportarme como mí me salgo con él no paso yo no quiero saber nada de eso es triste pero es bueno o sea yo creo que la parte positiva es mayor que la negativa a pesar de que no te creas que a la larga es tan bueno a mí me trae muchos problemas con todas las putas plataformas o me trae problemas con empresas que quieran invertir sabes o sea realmente tiene una parte que es problemática luego te preguntaré un poco y no tan solo por ti porque yo a mí como contigo me gustaría hablar también de la sociedad no ya no tan solo de ti sino esta sociedad de cristal en la que vivimos luego te quiero hablar contigo porque es precisamente esto no es esta es este miedo a hablar es esta sobreprotección de según qué tipo de gente que al final provoca cuando te enfrentes al mundo real te van a joder vivo porque el mundo real es de hijos de puta sí efectivamente la vida real está llena de mala gente y de gente que te va a hacer daño efectivamente y si estás sobreprotegido te vas a hacer una hostia que va a ser dura pero comencemos un poco por ti en el sentido de habrá mucha gente que te conoce pero otra gente que a lo mejor no están de stream o de videojuegos o del rollo twitch y le suenas pero no sabe cuéntame un poquito porque esto no sé ni yo tu trayectoria porque lo tuyo ha sido a nivel mainstream en un año dos años fulgurante no sé la verdad es que tú de dónde vienes tú eres una persona que con estudios cómo ha sido un poco tu vida antes de petarlo pues mi vida era una vida de mierda de una persona que estudia muy ha estudiado mucho que ha tenido trabajos de mierda no trabajos de mierda trabajos que estaban bien pero trabajos con los que cobraba era mileurista o sea con una vida de al día sin poder ahorrar sin poder nada y que pues un día como como me dedico a la edición de vídeo y como me dedico al etalonaje etcétera la postproducción pues me compré un pc un pc que me ofrecía la posibilidad de trabajar en mi casa para poderme hacer una demo reel para poder hacer trabajos y tal y que además me ofrecía la posibilidad de streamear y como yo veía muchos streamers y como veía muchos youtubers siempre había tenido la espinita tú que estudiaste yo estudié publicidad primero el grado de publicidad la diplomatura y luego un máster de postproducción que era publicidad relaciones públicas y también quería estudiar publicidad relaciones públicas es la típica veces cuando no sabes qué hacer es una de las buenas como psicología la que hice efectivamente la mente es ahí porque suena divertida efectivamente te enseña mucho acerca del ser humano te enseña mucho a cómo generar en las personas necesidades es decir que me vienen ciertamente bien claro es decir es aprender a entender la mente humana para descubrir cómo saber venderle las cosas es decir a o sea que estás teniendo problemas capilares pues mira yo soy capaz de enseñarte por qué razón deberías echarte esta crema porque porque el logo de buen estado efectivamente efectivamente es véndeme este boli claro pues ese es exactamente eso no es encontrar las necesidades de la gente para vendérselos y eso es un poco la publicidad y mola es entretenido pero tú luego tú si tú hacías talonaje que tronar talonar es bueno para las películas es muy importante el color y tal balance de blancos entonces tú no hacías digamos que tú no trabajabas de lo que estudiaste no porque publicidad es otra historia publicidad es es una de las ramas de la comunicación igual que periodismo igual que la comunicación audiovisual entonces pues yo decidí ir a la rama de comunicación pero realmente yo me daba cuenta de que a mí lo que me molaba pero que no lo sabes con 18 años es que el problema es que con 18 años eres una mierda punto sea lo único que te dedicas a estar de fiesta a tal y es no tener ni puta idea de nada hablar de muchas cosas de las que no sabes mucho entonces claro que te den una un momento en el que decidir tu vida con 18 años dices joder pues no sé qué decidir la verdad mis padres son autónomos son currantes tal pero yo no tengo ni puta idea yo no sé qué voy a hacer y decidí publicidad en parte por mis colegas que iban a hacer comunicación los dos y porque además a mí me gustaba la comunicación me gustaba lo veía como una rama viable pero luego a lo largo de la carrera me fui dando cuenta de que lo que me molaba era la edición lo que me molaba era que me mandasen unos brutos y saber editarlos y confeccionar algo o talonar un vídeo que me diesen unas imágenes y yo poder hacer una máscara de una cara y hacerla que quede bien con un fondo luminoso bonito me di cuenta de que eso era lo que me molaba pero a lo largo de la carrera porque no lo sabes con 18 pero con 23 ya pues bueno más o menos si es que es una decisión la de la de la de acabar bachillerato y tener que decidir lo que vas a hacer en tu vida ahora ya no es tan importante porque yo creo que las carreras están empezando a ser más secundarias con el internet no porque ya mucha gente está siendo su propio se está haciendo se está haciendo su propia movida pero antes en nuestra época era rollo tienes que estudiar una carrera si quieres ser alguien en la vida no da igual de qué pero estudia la estudia la y decide tu vida y así tal cual no pero si también me licencié por eso pero no porque yo quisiera que tuviera una idea de voy a ser un psicólogo no porque mira digo voy a hacer algo voy a hacer esto y luego voy a ver lo que hago con mi vida eso cada 18 años somos somos niños que eso podríamos hablar un día de si nos retrasan demasiado la adultez ya porque en otras épocas de la historia humana a los 13 14 años ya era su nombre y la mujer y te espabilabas y te ibas a lo que fuera instantáneo además aquí claro nos han alargado tanto la adolescencia y la edad adulta que llegas quizás demasiado tarde incluso pero bueno esto es para otro tema entonces tú te compras un ordenador me compro un ordenador y digo oye vamos a empezar aquí a esto yo ya había grabado vídeos en youtube yo ya tenía vídeos de lolita porque siempre me había gustado mucho y por porque pasó una etapa complicada de mi vida cuando termine la carrera no se puede saber sí sí una depresión mira pues es un tema salud mental que ya comentaremos esa depresión me hizo tener que entretenerme para no estar todo el tiempo pensando en el malestar necesitaba disuadirme y claro las la carrera la carrera el problema es que esto es estudiar y estudiar es pensar y pensar no viene bien cuando estás mal no viene bien entonces yo he utilizado a mi tiempo libre para o estar con amigos y disuadirme un poco de mí de la realidad y o subía vídeos de lol subía vídeos de lol me subieron en 2015 2016 me subía unos vídeos de lol tal me entretenía y bueno pues tenía un canal de youtube ahí con sus 300 suscriptores con sus 100 vistas o 50 como se llamaba el xocas porque el xocas el xocas es mi nombre en gallego xocas es joaquín joaquín en gallego xaquín pero hay algunas personas que las denominan más xocas como apodo a los joaquines y se llama xocas con x y con c y yo lo puse con k para cambiarlo pero me llama xocas desde que tengo de toda tu vida es tu nombre que el nombre que te identificas por la calle también sí sí es mi apodo es el apodo con el que me llama todo el nadie me llama joaquín absolutamente nadie bueno mi madre cuando se enfada una señal sí sí cuando los padres te llaman por tu nombre real y ha cuidado lo que quieras lo que quieras levantó la mano no quiero problemas sí sí es una pasada pues básicamente por eso me llamó xocas y y tío empezó empecé dando tumbos un poco por por twitch por youtube primero primero empecé streameando qué año más o menos te acuerdas finales de 2017 2017 no hace tanto no hace tanto y empecé a hacer directos y empecé a hacer directos de classic tío de classic school classic es un juego de hace pues 15 años porque me mola mucho y punto y empezó a crecer con el wow empezó a crecer y es que al mes tenía 100 personas viéndome eso en los directos en youtube en youtube entonces al ver que youtube me iba bien pero no tenía absolutamente ninguna monetización con 100 vivos no valía para absolutamente nada dije y además no tenía el chat tan guay como tiene tweets para los directos dije me muevo a tweets voy a streamar solamente en tweets y en youtube seguir haciendo contenido pero diferido que es más youtube claro que es ver el contenido cuando te sale a los cojones y desde el 8 de enero de 2018 empecé en tweets y desde ahí sin parar de 100 viewers a lo que somos ahora y jugando al wow y luego jugando otras cosas y muy bien la verdad cuando hay el petón cuando explotas a ver yo creo que exploto con esto no es un juego que es tras egoland esto no es un juego es egoland es tú crees que es un poco el principio del punto de inflexión es el principio del punto de inflexión como llegas a egoland eres conocido de alguien si nada me invita rubius porque rubius veía el wow porque yo tenía tres mil viewers claro él es muy fan de wow y yo tenía tres mil vivos en wow 5000 subs a mí de puta madre yo a top 20 que está muy bien que está muy bien en el wow eso es impensable eso es impensable pero me iba muy bien y de repente me llegó un mensaje de rubius yo estaba cocinando en directo el único el único el único stream en directo cocinando aquí de mi vida y de repente me llegó un mensaje y me dice oye oye tío te vienes a egoland y digo yo bueno al principio no tenía ni claro exactamente lo que era y me di cuenta hostia es el proyecto de rast este que están montando tal porque fue muy todo eso petón y tal y dije yo tío porque no he visto muchas veces xqc a otros streamers jugar a rast aunque es un juego guapo de disparos tal y dije yo venga va que cojones venga y desde ahí pues se catapultó todo y pasé a tener el doble de viewers a tener el doble de subs y luego con esto no es un juego que ya fue el apocalipsis eso ya fue demencial o sea fue fue pasar a tener más de 10 mil o 12 mil suscriptores y más de 10 mil viewers de media ser un streamer top 5 de españa y ahí me mantuve top 6 top 7 top 4 top 3 llegué a estar top 3 varias veces y ahí me mantengo en el en el en los cinco primeros esto fue de el post egoland fue hace un año un año un año no más o menos en enero febre en enero terminó egoland y empezó esto no es un juego a finales de egoland pues ya ha pasado pues 12 mesecito estamos en diciembre 12 meses hace 11 meses y cómo lo llevas como 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 mentalmente haces esa transición porque lo tuyo ha sido muy rápido es decir el 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 petón el el ser tan mainstream normalmente hay un camino tú has hecho un camino previo pero de repente haces una explosión vamos galáctica es una expresión muy tocha pero lo que pasa es que yo ya consideraba que ya estaba en la élite aunque no me conociese mucha gente para jugar wow entonces yo ya para mí tío yo ya tenía cinco misos es decir yo ya tenía la vida resuelta ya cobraba un salario anual al mes es decir yo ya estaba en la puta élite es que es la realidad entonces aunque no me conociese la peña la realidad es que a mí ya me iba bien no ego aside o sea ego fuera no lo real es que estaba top 20 y punto y bueno me vino a estar en top 5 pues es la gente le choca esto yo creo que tú y yo tenemos algo que mucha gente cree que es malo que es tanta seguridad nosotros mismos que sonamos prepotentes pero no es prepotencia realidad tu podcast es el mejor podcast que hay en españa puedes considerar que no sea el mejor fantástico la realidad es que es el más fuerte eso no lo puedes negar que sea el mejor o el peor es una decisión un poco más sujeto a gusto pero pero que es el más fuerte y que y que tiene unos números increíbles es la verdad es que no entiendo por qué no te gusta que te digan la verdad si prefieres te puedo decir nada bueno soy un streamer del montón y tuve suerte una polla una polla trabajado muchísimo y desarrollado una imagen de marca que ha sido atractiva para mucha gente te guste o no te guste no te mola lo que hago perfecto no hay ningún problema antes que incluso cuesta a veces ser seguro de uno mismo porque pueden identificarlo y criticarte los que pueden criticarte lo todo que más da si si me quedo al callado van a decir este es un puto mierda total hagas lo que hagas es que qué más da tío o sea nunca llueve a gusto de todos entonces pues yo intento ser honesto joder con lo que con lo que conlleve el decirle la realidad a la gente que nos hemos currado mucho y no nos han regalado nada no me han regalado una mierda esfuerzo desde el puto primer día claro de tesón lucha lucha no tenía una una serie cojonuda a la que poderme meter y me invitaron a muchas y me invitaron a muchas partidas de amon as y me invitaron a mucho tal pero yo quería llegar a lo alto y a cinco mil subs en todo lo que llegué por mí mismo no participaba en ninguna serie no participaba en nada y cuando ya creí que estaba lo suficientemente preparado acepté una invitación porque hasta entonces no lo hice porque me quiero demasiado y porque no quería que me dijesen a este es el tío este es el tío que que salió de no sé qué no no salió de nada está ya ofertas que podrían haber catapultado claro tío por un tema tuyo de decir yo no voy a ser un enchufado claro ni de coña tío yo no yo no yo quiero brillar con luz propia si no lo consigo por mí mismo no lo consigo es lo que hay o sea es cierto que gola me vino bien sí pero yo ya era un top 20 entonces ya puedo claro o sea joder yo es que cuando empezó egolan yo era de los 90 streamers que estábamos yo ya era pues de los 10 más fuertes o de los 15 más fuertes que es que claro hostia no es que hay el chavalín este de 100 vivos que se ha puesto a jugar al ras no una polla tío te lo han dicho por eso hombre claro que te dijeron que tú eres quién eres por eso claro que te da una rabia que flipas claro me da rabia porque yo ya era muy fuerte coño ya tenía 100 mil seguidores jugando al wow tío y 3000 viewers hostia tío me costó muchísimo me costó muchísimo tío y yo ya sabía que en alguna oportunidad la gente vería eso pero como juego en un nicho pues no lo vieron hasta entonces pero da igual porque ya tenía mucho y lo conseguí por mí mismo sin participar en ninguna creo que es muy bonito esto porque al final yo que soy igual que yo siempre si te fijas yo siempre he ido a mi rollo sí me llevo bien con mucha gente y tenía mis vídeos con ahora donde hace muchos años y he hecho con 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 isma y con mucha gente pero yo he ido a mi puta bola siempre soy un tío que al final me he hecho a mí mismo claro por no nunca me ha gustado el concepto de tener que unirme a grupos a bandas no cuando había los grupos de youtubers la mafia estos la casa de no sé qué la casa no sé cuántos que lo respeto me parece fantástico pero yo no me sentiría cómoda si te me gusta ir a mi bola a mí tienes una independencia total y absoluta es fantástico las dos cosas si la cagas lo haces tú exacto no llevas a nadie contigo tampoco dependes de nadie oye que lo quieren hacer fantástico faltaría es la razón principal porque la por la que no tengo ningún por la que no formo parte de ningún equipo porque quiero responsabilizarme de mis actos no quiero que tú te responsabilices yo no quiero tener ese problema yo la cago yo me callo la boca y rectifico y pido disculpas no hace falta yo por mí mismo no porque hay es que está x marca diciéndome tienes que rectificar la has cagado no una polla tío yo rectifico cuando creo que lo tengo que hacer no porque tú me lo digas me da igual lo que me pagues o sea esto no es cuestión de dinero es una cuestión de apreciarte a ti mismo y de forma de personalidad de carácter yo creo que tú y yo somos muy echados para ante para nosotros mismos yo es que no soy un gran compañero de equipo yo no soy yo no soy el mejor pero no por un tema de mala persona no sino porque yo funciono mejor solo o con un petit comité muy petit comité pero yo funciono mejor así mira hablando de momentazos tuyos tú has tenido varios momentazos históricos y tengo aquí unos cuantos hablando de las marcas no que es un regalo para las marcas muchos de los comentarios que que ha saltado tuyos los fantásticos voy a hablar de los de los he puesto cuatro aquí de momentazos chocas que me parecen espectaculares o sea el primero es el que yo te descubrí yo creo que mucha gente que no forma parte del nicho del wow y del stream duro que no te conocían fuera de lebron james vale yo no sabía quién eras y de repente me pasan mira este yo flipando digo este puto loco pero está enfermo del que dice que yo me tomé en serio y pensaba que todo el mundo es que tú estabas insultando a una persona porque yo no sabía ni qué te había dicho supongo que te había dicho algo de bueno pues no te lo tomes tan mal algo así no entiendo no estábamos hablando de un tweet de ninja ninja puso un tweet súper rajante diciendo cuando una persona pierde y no se enfada ha perdido dos veces porque hablando del ambiente competitivo de la gente que vive de los esports y de ser el mejor en algo no ha perdido dos veces y tal porque hay que tener un mental muy muy fuerte para ser capaz de encajar las derrotas y sobre todo de ser capaz de superarte a ti mismo tal bueno un discurso muy largo acerca del competitivo y eso ya es de lo que yo estaba hablando hablando todo la noche toda la tarde de competitivo es un speech de una hora y auto auto context claro que te molesta mucho exacto de repente veo eso que bueno que ese te vino bien porque fue un poco también lo cambié y era muy malo o sea ese tuit tenía igual 5.000 menciones rajando de mí pero es que era flipante y luego hablaremos de este pero luego pasará de andorra lo de los hospitales ahí ya entendí que eras tú claro dije vale ok luego ya empecé a buscarte y ya vi que cuál era tu forma y tu personalidad y que tú estás hablando 14.000 horas y tienes esta forma tan exuberante de hablar muy exagerada forma parte del show claro que forma parte del show es decir yo en mi vida real yo soy igual pero no tan exagerado porque porque estoy trabajando y tú eres bajísimo todo el mundo lo dirá hasta todo el mundo que ha coincidido contigo hay algo que yo creo que es es 100% de coincidencia de opiniones que eres un tío bajísimo de verdad ser una persona educada eres una persona que de muy buen humor y que eso mucha gente lo que te lo ha comentado de ti claro pero ahí flipas ya claro james como es el momento en el que tú te das cuenta de que eso se ha hecho viral bueno pues cuando ya no puedo mirar twitter cuando ya las me he dado cuenta cuando tenía muchas más menciones de las que podía leer porque yo antes tenía muchas menciones pero las podía leer ahí ya no me di cuenta cuando ya no podía leer la cantidad de interacciones que tenía por minuto te afectó mentalmente a lo negativo creo que estaba muy preparado ya es decir ya tenía 29 años a punto de cumplir 30 después de haber pasado estados mentales muy complicados de ver después de haber tenido una vida complicada no ya no era vulnerable las vulnerabilidades habían desaparecido ya te dio miedo a nivel personal de marca es decir te dio miedo que eso fuera al inicio de un de una caída tuya laboral sí eso es una putada sí y qué piensas en ese momento cuando dices esto me puede hundir la carrera como como rectificas o qué pasa por tu cabeza hay que cambiarlo y cómo lo hiciste muy fácil hago un estudio de mercado qué es lo que está sucediendo y cómo contrarrestarlo yo básicamente vi cuáles eran las menciones y de qué se me estaba tirando por lo tanto yo lo que hice fue el siguiente día dar una buena explicación no con unas pautas pero sí con algo pensado saber qué temas que tenía que tocar para contrarrestar la bola y golpearla de nuevo como bola de demolición para destrozar lo que habían construido en mi contra qué es lo que estaban diciendo de malo sobre todo estaban diciendo que era una persona con un ego desmedido que trataba mal a la gente por 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 no jugar a videojuegos porque de lo que más me tiraban es de joder yo estoy jugando con mi abuela una partida de parchís de verdad le tengo que pegar una hostia cuando termine y entiendo que está bien tirado si está bien tirado por el discurso pero yo había vivido el discurso porque era yo el que lo había dado entonces pues lo que hice al día siguiente fue dar una buena contextualización ese vídeo se hizo viral en youtube porque fue en el momento en el que había que hacerlo es decir en el día siguiente de haber sucedido las cosas y lo contrarresté y lo cambié eso es eso es una gran habilidad tuya porque esto es cara o cruz una mala explicación puede acabar de hundirte ya a tomar por el culo o puede puede salvarte yo que he tenido que hacer alguna ratificación hace años también era eso te la juegas eso es tirar un poco la moneda y como lo hagas bien fantástico como lo hagas mal se te multiplica por 10 teniendo en cuenta de que hay gente que nunca te va a tragar por supuesto eso no no puedo contar eso eso es lo que hay o sea no 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 voy a pensar en ellos nunca porque es perder el tiempo o sea perder el tiempo sin intentar contestar a todos y nunca ha sido mi objetivo no o sea no es que no me apetece o sea es que yo realmente hay gente que quiero que me caiga mal es que hay pensamientos que quiero que me caiga mal o sea si tú eres un puto xenófobo un violador yo quiero caerte mal es que no quiero que tengamos relación por lo tanto si me gusta caerle mal a cierta gente sobre todo a gente que no es capaz de ser punto número uno el valor más importante del hombre que ser leal y punto número dos que no sean honestos son esas dos cosas si no eres capaz de tener eso yo no quiero ser ni tu amigo ni tu conocido ni tu compañero ni por ni caerte bien ni caerte bien es que no quiero es que me alegro de no caerle bien a la gente así y viendo mi trayectoria y viendo el tipo de gente a la que no le caigo bien que coincidencia que sean todos ninis con el pelo rosa tal para atrás que coincidencia dios si fuesen gente concurranta tal es que claro al camarero le caigo bien hostia que coincidencia a un puto ocurrante le caigo bien vaya que coincidencia tú que tienes 19 años vienes en casa de papá y mamá y no te ha sacado ni ni siquiera el bachiller te caigo mal vaya pues me alegro fíjate lo que te digo hombre me alegro de no caerte bien joder mira que el último momentazo tiene que ver con el clasismo que es la última que tuviste que es ese que me parece surrealista pero bueno ya hablaremos de esta luego vamos al tema andorra otro hit tuyo además muy pegado al otro me parece divertidísimo en el boom de guerra mediática de youtubers hijos de puta contra youtubers épicos yo te voy a preguntar tu opinión real del tema andorra tú qué opinas de andorra o cualquier país de estos tú siendo sincero es complicado es muy complicado yo lo voy a desarrollar de la manera más justa posible por justa a mí forma de verlo que siempre va a ser un poco subjetiva dentro del objetivismo que yo pueda que yo pueda tener en lo primero lo que creo es en la libertad o sea yo creo que una persona tiene que tener la libertad de poder hacer lo que le salga de los cojones punto también creo en el compromiso y también creo en en el equilibrio también creo que si yo gano mucho creo que equilibrar es correcto a mí no me importa porque yo no necesito hay gente que si necesita entonces equilibrar creo que es bueno y creo que es positivo y creo en un sentimiento de de comunión es decir creo en creo en la nación o sea yo soy una persona que cree que españa después de haber viajado mucho es un país en el que da gusto estar y me gusta la gente española entonces estoy contento de poder contribuir creo que la presión fiscal es muy alta y entiendo que una persona en su libertad se vaya yo prefiero que se queden creo que creo que aportas más quejándote y quedándote e intentando que todo se controle un poco mejor y que todo vaya un poco mejor que yéndote yéndote es una queja que no que cae un poco en saco roto pero creo que realmente la gente tiene que tener la libertad de hacerlo porque si tú llevas aquí cuatro años seis años diez años y dice y dices mira yo me piro porque quiero comprarme un palacio y quiero hacerlo te vayas y después de haber contribuido tal te vas oye no hay ningún problema pero yo prefiero que la gente se quede honestamente yo creo que creo que hay que equilibrar un poco necesito tantos que ves a los youtubers el otro día hubo que comentamos aquí el tweet de creo que alfa sniper que era como vamos haciendo un símil de de lo que de los youtubers yéndose a andorra o a sitios similares como un poco una forma una persecución que están recibiendo una persecución similar a la que hubo en los 40 entiendo que con los nazis o los judíos y tal que yo estoy totalmente en contra de esto yo creo que youtuber que se va a andorra yo lo respeto cien por cien y yo podría haberlo hecho en algún momento y no pasa nada pero tampoco me parecen figuras épicas ni heroicas no es decir es un tema de son somos gente podríamos decir millonaria queremos ser más millonarios y su derecho está eso tampoco me parece una figura épica ni histórica aunque la presión fiscal me parece surrealista es surrealista y lo que provoca es esto efectivamente un desencuentro absoluto se tenía que cambiar ya sí sin duda si lo que quieres es que la gente se quede hay que cambiarlo ya yo creo que estaría bien y además es que yo creo que fomentaría que la gente cotizase aquí que la gente pagase aquí buena imagen tiene todo el mejor haría todo además porque es que pague un poco menos hace que se quede mucho más entonces yo creo que a la larga mejoraría mucho pero hombre verlos como figura épica ni de puta coña cabrón no no eso ni de coña o sea una persona que se va está en su derecho de irse y no hay ningún problema pero yo prefiero que se queden y si se van no es que ni sean épicas ni dejen de ser épicas simplemente pues son personas que están en su libertad de largarse y que se vayan pero yo prefiero que se queden o sea yo si te quedas creo que apoyas mucho más al país y yo creo que el país vaya bien depende en gran parte de que la gente que ganamos dinero con que ganamos bastante más dinero del que necesitamos podamos contribuir de una manera mayor manera y creo que es justo simplemente creo que es desproporcionado justo pero el uso que se da a veces claro ahora con el rey emérito 65 millones de la donación esa que queda anulada no ha pasado nada ahí es que es increíble 65 millones de euros donde coña ha salido eso de la mina donde trabajaba no toca los cojones a veces cosas los chiringuitos que montan los gobiernos increíble que te va la flapa es que dan ganas de irte claro yo veo eso y digo es que mañana mismo me iría bueno yo soy más feliz aquí yo valoro más la felicidad que el dinero y he sido así siempre mira pues a lo mejor seré gilipollas para algunos pero bueno valoro más estas cosas entonces tú te sentirías mal no si tú te hubieras en un momento de decidir tendrías una espinita no dentro ahí de yo sí la sentiría porque tengo un tengo un sentimiento de colectivo bastante grande como para no irme me alegro de estar en españa y quiero mucho mi país esto porque viajado es que he estado en ocho diez países de europa he estado en norteamérica he estado en sudamérica una vez he estado en muchos sitios y siempre quiero volver porque españa es increíble entonces quiero que españa vaya bien simplemente porque he estado en italia he estado en en alemania he estado en holanda he estado en gran bretaña está es que y eddie y he dicho están muy bien estos países a nivel cultural están mal a nivel gastronómico porque españa es god en gastronomía pero es que él la forma de vida española es increíble porque tienen una mezcla de climas perfecta es la es que la climatología es muy importante en el desarrollo de las personalidades entonces españa está en un sitio cojonudo porque tiene el frío del norte y el calor del sur entonces junta una mezcla de culturas dentro de una misma cultura que es es que es el mejor país entonces por eso quiero que españa vaya bien a nivel de vivir es un país espectacular por eso vienen tanta gente y alemanas y luego tenéis las dos los dos archipiélagos los baleares las baleares correcto encima encima que eso es california y y bueno ahí es haití o sea es increíble es increíble es increíble entonces pues bueno por eso me gusta contribuir pero entiendo que la gente se vaya yo soy muy de defender las libertades de las personas creo que la persona tenga la libertad de poder escoger es lo más importante a mí luego ya ellos decidan lo que me pareció eso sí fue un ataque caso y derribo contra rubios y varios por eso lo defendió fue tremendo por eso lo defendía yo hice la coña en plan sí pero pero yo lo defendí yo fui a la resistencia lo defendía oye no es justo claro no es justo esto no es justo te puede parecer mejor o peor la decisión claro que sí cabrón pero estoy haciendo un puto acoso derribo que en todos los en todos los titulares es rubios el hijo de la gran puta que se va calma un poco se han ido tenistas tenistas futbolistas bueno todos de póker jugadores de póker bueno que eso es otra la gente que ahora ya no pueden jugar los torneos internacionales aquí claro que se van como se van a ir si no puedes jugar internacionalmente tienes que como no te vas a ir tienes que es lo normal que pues seguir sacando leyes de mierda o sea a ti que te importa que un tío juegue al póker aquí en un torneo internacional si se puede llevar medio millón y te lo llevas tú o sea por qué coño vas a hacer que se vaya a andorra tienes que no lo entiendo aunque solo juego en torneos nacionales tú eres gilipollas es que no tiene otro nombre no tiene ningún sentido por eso cuando yo entiendo que mucha gente se vaya porque es que ves cómo se usa aquí el dinero como tonterías de estas que dices es que me dan ganas hasta para para joder pero mira somos raros es de los pocos que estamos aquí aguantando resistiendo en la resistencia junto a ibai y alguno más bueno que vaya el cabrón ya vale por por 20 claro y nos carrea a todos pues vámonos que se quede que se quede el ibai crack un besazo te quedas tú vale aquí en españa y ya vas vales por todo y invitas a la comida y también si es posible vale gracias otra momentazo tuyo pero momentazo que fue el de olvidar las llaves eso estaba preparado no 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 ni de coña ni de coña o sea y eso fue el momento pero para la gente que no lo sepa es que me parece tan surrealista que fue vergonzoso o sea no es broma yo sentí mucha vergüenza yo estaba detrás de la puerta y lo primero que hice fue apoyar tú estás en un directo para la gente que no lo sepa un stream eso es yo creo que es uno de los mayores face en directo que yo he visto es increíble bueno esto para los que no lo sepáis esto es una vergüenza yo estaba en directo está jugando al wow vale está jugando al wow tranquilamente pim pam y yo tenía hambre y después pedí pedí un burro que es un burrito que me lo hacen en el tierra increíble es brutal una free promotion a los del tierra que hace muy bueno un abrazo chicos ya cuando queráis me enviáis algo también eso es eso es un burrete gordo de estos y claro yo me vino el repartidor y dije yo hostia me dejé la coca cola pues mira lo que hago es bajar le cojo el repartido para que no tenga que subir y ya pues me cojo yo una coca cola y debajo en el supermercado y tranquilamente entonces claro yo iba con prisa porque estaba en directo entonces dije bueno chavales voy un segundito abajo y tal cojo la coca cola y pillo el burro cogí las llaves y cogí el dinero y tal no cogí el dinero entonces fui con la llave la metí porque siempre la tengo que meter para abrir abrir y dije hostia el dinero volvía por el dinero y no cogí las llaves entonces salí y cerré y en cuanto hizo clonk la puerta dije con las llaves metidas y en directo es que si no estoy en directo en si no estoy en directo no pasa tanto qué hora era pero eran no sé qué hora era serían las ocho de la tarde así y sin móvil sin cartera sin llaves sin nada y en pantalón corto o sea y en tira o sea bueno fue fue increíble yo yo tenía mucha vergüenza porque estaba en directo es que si no me pasa en directo no pasa nada móvil sin móvil sin poder llamar entonces bajo abajo pensando qué hago lo primero que hizo fue timbrar al presidente no sé por qué y menos mal que no me cogió porque qué vergüenza le timbre y no sé qué le iba a decir porque no tenía las llaves de mi casa entonces dije bueno venga va voy a bajar porque tenía el burro esperándome que había un burrito abajo y le dije yo al tío al tío al chaval del burro oye tal te importaría por dejarme hacer una llamada y tal y dije yo cerrajeros en google déjame mirar cerrajero en google lo miré ya utilizando su móvil claro miré un cerrajero y ya llamé oye tal dos importaría venirme aquí a echar una mano a ti aquí a delicias no sé qué y me dice sí sí cuánto cuánto tarda 40 minutos 50 minutos bueno pues es lo que hay podría ser una hora y media estamos en madrid tío hasta mañana bueno hasta mañana tío yo que sé venga va gracias y nada pues estuve esperando allí 40 minutos con la puerta abierta con el pie en la puerta así mirando a la gente oye tal y la peña pasando tal me veían allí en zapatillas y con el pantalón corto bueno un show bueno qué vergüenza pasa ese día y nada luego vino el chaval me abrió la puerta bueno cuando llegamos a la puerta no sabía si me la podía abrir o no que esa es otra que me dice no igual hay que meterle el taladro taladro no que me quedo con la puerta abierta toda la noche no me joda bueno un cristo allí el tío con la con la mítica el mítico plástico que abren así las puertas la peña con un plástico como si mira como lo de la radiografía sí sí yo lo intenté hacer un día y no lo conseguía ser que es mucha más maña que fuerza es mucha más tío no mucha maña pues lo coges con una botella de coca cola también una botella de coca cola la partes por la mitad de plástico la parte por la mitad le partes por arriba le haces un taco y coges el plástico y con el plástico lo metes ahí con mucha técnica y le empiezas a forzar y haga dar golpes en la puerta así está para que la puerta tiemble y en ese en esa vibración se cuela exacto el plástico y te abre la puerta te la abren así te esfuerzan las cerraduras pero en un momento que esto es peligroso o sea que te abren cualquier puta puerta en un momento con un plástico o sea que esto es peligroso yo por eso tiempo cierro la puerta siempre 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 desde que cogí un cerrajero tío yo digo yo no esto me lo abre cualquiera y es una movida y nada me la abrió el tío me la abrió y dije yo vale pues muchísimas gracias me clavó 100 no cuánto me había clavado no sé 100 200 o 300 euros me clavó duro eh hombre es una salada 100 pero 200 o 300 si no sé si de 100 a 300 no me acuerdo exactamente cuando había sido lo digo en el vídeo pero no sé cuánto pero una clavada una clavada y merecida por imbécil es lo que hay es que despiste bueno pues es que estaba en directo si no llego a estar en directo no me hubiese olvidado es que claro es que es eso tío es que a todos nos puede pasar si es que a mí me ha pasado alguna vez que me he dejado digo me cago en dios y las llaves puestas tío y no vivir con nadie viviendo solo viviendo solo un día lo que tuve que hacer es que yo porque vivo en una casa que es como unifamiliar y lo que tuve que hacer es colarme en mi propia casa suerte que atléticamente puedo me colé fui a un patio trasero por una por una puerta alta que te la ventana en el fondo que era de vidrio reventé el vidrio hostia es más barato eso no lo sé pero la única opción que ya era la única que estaba nervioso tenía cosas ahí y dije mira prefiero poner un vídeo que es una es una era como la típica de madera con cuatro vidrios básicos digo no va a costar tanto y yo podía cerrar la suerte es que dejé esa puerta abierta y me y por ahí por dentro entré y pude entrar en casa pero es que despiste puede pasar a todo el mundo la gente increíble en el chat por supuesto y no no de hecho tenía el doble de viewers la peña estaba esperando y había 15.000 personas esperando digo yo pero está pasando tío eso es increíble tío increíble un momentazo fue un momentazo un momentazo vamos al último momento tuyo que este no es alegre porque yo creo que fue bastante surrealista sobre todo que la gente te conoce el de la obra en james entiendo porque hasta yo mismo dije este tío es puto loco que coño le pasa porque es un era la novedad esa para mucha gente pero lo último fue el tema del clasismo no yo creo que estabas haciendo un puzzle puede ser estaba haciendo en un juego y alguien te criticó que era muy fácil no sé qué exacto fue el tono de la el el problema tío es que estaba jugando al breath of the wild el breath of the wild es un juego es un celda que tiene muchos puzzles bueno el propio mundo es un puzzle exacto exacto entonces claro no era el primer día ni el segundo llevaba siete días seguidos streameando 10 o 12 horas y todos los putos días los putos listos del chat diciéndome eso era más fácil eso yo tarde mucho menos ya llevaba muchos días calentándome la puta cabeza y lo que pasa es que esto la gente no se da cuenta pero yo llevaba siete días seguidos jugando al breath of the wild diez horas y ese día llevaba tres o cuatro horas y ya el primero segundo puzzle que me encontraba y ya había el típico pedazo de gilipollas que es listísimo que está en casa de papá y mamá pero que no ha hecho nada pero que es muy listo seguramente vaya a nobel no y el tío me dice oye pero joder ese era mucho más fácil de lo que tú tal yo le dije mira me cago en tu putísima madre es que yo mira fue tuvo suerte que no me calente más porque estaba ya muy cansado me pilló en un mal momento y es cierto que hizo un comentario acerca de mcdonald's que no iba tanto con esa intención pero era fácilmente mal interpretable y me merecía la crítica porque entiendo que parecía yo hice un comentario de mierda un comentario de mierda pero que no iba con la intención de denigrar a una persona que cura según mcdonald's o que correcta que curras en un currito un cualquier currito como he sido yo mi lurista y como hemos sido todos los que hemos pasado por la vida laboral pero no era mi objetivo mi objetivo era decirte tío eres un currante más igual que lo soy yo no te creas más que nadie estás aquí entrando en mi puto chat a vacilar de puto listo estoy aquí resolviendo un puto quiz llevo 10 días seguidos resolviendo putos quiz y en este tardado más de lo normal y punto no vengas aquí de puto listo que curras en un puto curro normal de mierda como el mío que aunque yo gane mucha pasto no sé qué es un curro de mierda en el que me estreso en el que me salen canas me quedo calvo y estoy fatal y estoy blanco y destrozado o sea que todos tenemos nuestra parte buena y parte mala o sea que no vengas aquí de premio nobel o no vengas aquí de catedrático de la universidad de michigan porque me suena los cojones tío y esa era la crítica no te vengas arriba pero es cierto que yo no utilice las palabras correctas no utilice las palabras correctas y era muy fácilmente descontextualizable y fácilmente malinterpretable entonces yo en tonel me aculpa me criticaron pero con merecido o sea yo he cometido ciertamente un error no no escogí las palabras aunque creo que todo el mundo ha utilizado alguna vez de una expresión parecida yo creo pero es cierto que yo en mi posición debo de medir bien mis palabras y a veces cuando hablas 10 horas al día no las mides y cometí hice un pequeño error de 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 orden de pero la gente tiene que entender que es eso primero habláis 10 horas o 7 u 8 o 5 igual yo hablo 4 la cago también y que y que por un comentario no te pueden tachar de de algo es como si un día llamas maricón a alguien vea ese mariconazo y te tachan de homófobo y a lo mejor es una persona que ha hecho más que los que han vamos van de twitter de los salvadores del universo claro yo tengo un amigo que es homosexual y le digo qué pasa maricón pero es mi amigo y porque lo quiere y él me lo da a mí los amigos por eso te lo pueden ver para sacan de contexto y ya eres homófobo en este caso clasista no hiciste lo mismo no una rectificación correcto yo lo expliqué expliqué mira esto no iba con esta intención o así disculpa a la gente que lo ha interpretado así pero no era así o sea yo me mantuve bastante mis 13 pero porque no era mi objetivo es que realmente yo cuando pido disculpas de verdad es cuando realmente creo que la he cagado de verdad ese comentario es cierto que es una cagada pero no es esa la intención entonces pedir disculpas pero un poco regañadientes porque no era lo que yo quería que no lo entendiera claro me dio rabia que no entendiesen el mira te estoy señalando la luna me estás mirando el dedo no es el dedo es la luna claro mira pero la forma la forma se quedaron con la forma y no con el contenido exacto exacto es el peligro que tenéis los streamers que habláis muchas horas y es muy fácil coger un clip y sacarlo es súper sencillo y más si alguien te tiene ganas que seguro que tendrás gente que ya te tiene ganas en la cueva y a la que hagas algo fue un te proyecta hombre no te quepa ninguna duda pero ya se nota que tú estás ya curtido yo sí a mí no me la suda si a mí me dan repercusión es que no pueden vulnerarme o sea no se han dado cuenta aún de que lo único que hacen es darme un favor porque tú a mí me podría me podrías tumbar si realmente yo fuese un hijo de la gran puta pero es que no lo soy es que no soy homófobo no me puedes trachar de homófobo aunque yo un comentario de mierda malinterpretable tú no me puedes decir que soy un clasista porque no lo soy la realidad es que no lo soy entonces a la larga el tiempo me va a dar la razón por lo tanto no pueden vulnerarme por ahí me pueden vulnerar por las formas es cierto que yo me cago en la puta madre de la gente una vez tal es cierto y es cierto que pierdo las formas a veces eso es criticable pero todo lo demás estoy limpio es la realidad quieres tirarme tírame veremos qué gana si no hay ningún problema aún así yo estoy orgulloso de cómo lo hago y si la cago de verdad y lo creo te prometo que yo siempre pido el perder las formas el hijo de puta y tal lo haces a propósito porque la gente le hace gracia y se lo toman a cachondeo porque está claro que no estás insultando a la madre o realmente eres así te sale cuando te enfadas o cuando te molestas tú eres algo con mis amigos o sea cuando yo estoy en la intimidad me encanta decir tacos los tacos se enfatizan mucho dan movimiento me dan salsa me gusta mucho entonces yo con mis amigos digo muchas barbaridades barbaridades que no digo en directo ni siquiera porque me gusta decir barbaridades porque suenan tan potente y rompen rompen hacen vibrar y me encanta hacer a la gente vibrar entonces aquí sólo veis un porcentaje de mi yo ni yo ton completo no lo puedo hacer porque me he echado entonces me quedo con una parte del de mi yo pero yo soy una persona educada y porque no que no me considero un tío muy inteligente pero sí considero que tengo la suficiente inteligencia como para entender los contextos entonces si yo estoy en una situación hablando con un profesor hablo educadamente y si estoy en una situación con mi mejor amigo digo barbaridades porque es así su puta madre exacto pero nunca atacando de nivel personal yo nunca jodo a los temas para molestar salvo de cachondeo este hijo de la gran puta no sé qué menudo pero ya está o sea es simplemente eso son palabras vacías no hay un una intención mala pero entiendo que la gente lo malinterprete también eso han entendido ya yo creo que la mayoría sí o sea lo que es el tema de que tan tan expresivo eso tú crees que ya hay por ahí no van a no van a pillar no no yo creo que no o sea yo creo que la gente ya se ha dado cuenta de lo que hay creo que es como soy yo pero más exagerado porque yo exagero más igual que una persona que todos trabajando todos todos estamos a la cámara estamos trabajando enfatizar claro y ser más comunicacional a lo mejor hacer más comunicación no verbal es normal coño es tu trabajo es lo que hay pero igual que un tío que está en un bar a veces no tiene ganas de sonreír porque puede tener días de mierda y es mil eurista y está bien jodido pero te atiende y dice qué tal cómo estás cómo has tenido el día tal porque es su trabajo que a lo mejor no tiene ganas pero es su trabajo pues lo mismo es el mío yo me dedico a intentar hacer un poquito más felices a algunas personas que deciden verme y luego de esta manera que es una manera pues con soberbia con tal por con un poco de gracia quiero pensar y ya está nada más no hay nada más detrás yo creo que este tono de humor también es 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 no es para todos los públicos no es este es ni lo quiero claro y lo quiero es que cuanto más mayor sea el público mejor yo que es más agradable claro para mí es igual a mí yo cuando veo estos fandoms y lo he dicho muchas veces a mí me da esta cosa y ojalá no tuviera ojalá que no quiero tenerlos porque es algo que no me identifico nada a mí que niños de 12 años me hagan un dibujo pues me puede hacer ilusión porque el chaval mira pobre tico pero claro no es el no es el objetivo mío ya yo quiero llegar a otra gente otra gente que pueda pues darle a las vueltas a la cabeza y todo pero es complicado pira hablando de fandoms hay algo hay algo que reclama mucho fandom que son las series de twitch por ejemplo está repleto de niños repleto pero repleto no pasa nada no lo digo como negativo es una realidad no pasa nada tú por ejemplo has este golán fue un poco pues parte del del mega boom pero no estás en muchas por no decir poquísimo no me gusta porque no se hacen tortillarán por ejemplo yo tortilla es la gran serie del momento y mira que quiero mucho a auron es una persona a la que quiero mucho y he decidido no estar porque bueno para empezar porque soy una persona a la que no le gusta estar con gente eso es lo principal yo soy una persona que estoy solo y cuando estoy con alguien es porque yo escojo estar con alguien no porque me lo encuentro y tengo que tener una interacción forzada con un desconocido no eres de multitud no entonces la razón principal es por esa a pesar de que la serie es genial tiene un público fantástico público generalmente agradable porque tenga piques y tenga tal que es normal pero está bien y lo segundo es porque no me gusta estar rodeado de estrellas que brillan más que yo estar todo el rato con ibai con auron con tal me gusta estar de vez en cuando con ellos pero no es donde no es un lugar en que yo me sienta muy cómodo e interactuando con ellos porque es como que estar con los más grandes tiene un peso muy importante y es muy desagradable porque no quiero no quiero que la gente piense que estoy con ellos porque son ellos entonces no quiero estar con ellos yo iba y lo quiero muchísimo tío yo considero un amigo y pero no quiero que nadie crea que estoy con él porque porque necesito algo de él porque no necesito nada de él ni de nadie ni lo he necesitado nunca pero yo lo respeto y me cae bien por eso yo quedo con él y quedo con juan y quedo con negro y quedo con gente más pequeña que yo o iguales que yo porque no se trata de eso se trata de conexiones se trata de sentimientos de amistad de gente con la que realmente me siento conectado a nivel mental y a nivel profesional entonces el problema es que cuando te juntas con tantas estrellas que brillan más que tú es una situación muy incómoda porque yo no me siento al mismo nivel entonces no estoy tranquilo porque parece que estoy con ellos en plan va se junta con auron se junta con no me junto con nadie yo no me junto con nadie tío yo soy shock así hago lo mío y punto te guste o no te guste yo hago lo mío en un momento concreto me puedo juntar con alguien porque me cae bien porque yo no necesito nada de nadie pero me cae bien entonces lo apoyo entonces a mí monta en participar en series muy grandes me gusta pero muy de vez en cuando y series en las que sepa que voy a estar cómodo 100% cómodo si no no voy cuáles son los elementos que te darían comodidad a ti estar con los mis amigos sólo con mis amigos con juan con negro con gente con la que tengo una muy buena conexión sólo eso si estoy seguro de que voy a poder estar con ellos la mayor parte del tiempo si es una serie en la que voy a tener que interactuar con 30 personas y de ellas conozco a 15 uff yo ya estuve estuve en marbella vice duré una semana tenía 20.000 viewers no puedo me da una ansiedad que no puedo con ella lo hice por la gente yo no quiero ni de coño no servir una serie de roleplay ni de puta coña o sea no puedo porque no punto número uno no se me da bien punto número dos no me sienta bien y punto número tres no estoy cómodo es que entonces es una unión de tantos factores que me hacen pues estar solo y no es porque quiera aislarme es porque estoy cómodo y yo quiero hacer mi trabajo cómodo porque eso me hace ser más duradero me hace poder estar yo yo en marbella vice no me puedo grindear 12 horas jugando al celda breath of the wise sí porque estoy yo hilando correctamente el la historia la confecciono tranquilo no te gusta nada depender de los demás no me gusta nada y el contenido lo creo yo porque sé cómo se hace no quiero que dependa de una interacción con x ni con y no lo hago yo lo hago de esta fórmula no es porque sea la mejor es porque es mi fórmula y es así como lo hago entonces si lo puedo hacer así que es lo que me da hacerlo así la soledad cuando dices que no te gusta estar con estrellas que verían más que tú tipo auron rubius y bike son megalodones es por un tema de ego o es por un tema de que tienes miedo que la gente te vea como que estás intentando chupar de ellos es por lo segundo lo segundo sí siempre te da rabia extrema que la gente interprete que tú estás intentando exacto entonces por eso no estoy nunca con ellos y por eso nunca participo en la mayor parte de las series con ellos la única persona con la que hago cosas es con ibai porque tenemos muchos amigos en común y que lo quiero mucho pero no participo en series prácticamente ni en ninguna parte porque no estoy cómodo de hecho va a haber una serie pronto en la que sí participaré pero porque no puedo decir más pero hay una pero pero hay una serie en la que te ves durando ahí sí en esa sí sí en esa sí porque no seréis muchos porque va a ser corta y porque voy a estar con mis colegas vale entonces es así quiénes son tus colegas de profesión los que tú dices que los que tú interpretas que te sientes de puta madre y puedes hacer lo que sea con ellos son mis tres mejores colegas de profesión que son necro juanillo y ivai son las tres personas con las que ellos tres son los que pero quiero mucho a rubius quiero mucho a auron quiero mucha mucha gente grandes y no tan grandes pero y a todos los de la casa ander barbe quien más reventó todo es un grupito muy bueno muy bonito la verdad muy buena gente sí muy buena lo poco que he conocido de ellos me han dado muy buenas vibras correcto o sea de gente poco interesada que alguien podría pensar lo contrario podría pensar mira estos están chupando de ibai no me ha dado nada la sensación son amigos porque son amigos efectivamente es un tío de grupo y efectivamente y porque es muy buen tío se preocupa mucho por los demás se nota mucho es un tío así es realmente el gigante noble tío sí 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 va saturado más arriba a veces le hablas y te contesta a los dos años y medio pero no pero que se nota que es buena gente de verdad que no es un papel que cuando él a veces habla de algo social y queda como muy bien mucha gente dice no lo hace para quedar bien no es que realmente piensa así es que realmente es una persona como con valores tiene mucho muy buenos valores también ha pasado lo ha pasado jodidillo en su juventud ha tenido una juventud complicada a nivel familiar y yo creo que eso le ha se ayuda le ha endurecido un poquito y le ha de hecho ver un poquito los valores desde pronto cuáles son los valores reales que tiene que tener un hombre y juan o sea en canecro ser quizás el que me queda más lejos porque el contenido que hace es más videojuegos y de juan que lo he visto más me parece un fenómeno tiene que venir también aquí o sea a mí yo me encanta juan es una vez mucha gracia es que tiene el salero andaluz o de ese salero andaluz lo real es que no hace nada y te dice dos frases y te estás partiendo el culo y no sabes por qué mucho ingenio tiene mucha tiene espontaneidad total de sueño es que es así porque no se lo curra más es lo que hace es lo que hace lo que hace con mángel que risa tío que la polla lo adoro y fue la hostia para mí mángel es dios en youtube y me partí la caja porque es un fenómeno el tema series va a haber una novedad bueno venga no decimos nada pero ya está un mini spoiler en mucho tiempo es muy poco de hecho voy aquí voy aquí chinchando antes de que se termine el año no a principios de año se binóculos binóculos estoy controlando escúchame hablando de tweets porque es el entidad ay perdón en hecho qué tal usted que no te ha dicho nacho es que mira estoy tan emocionado con hecho gas que es que he pasado de ti nacho cómo estás que me gustaba cuando me costabas como la como 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 las chicas no como los chicos que una vez ya lo tienes ya dices ya está ya está cuando te costaba conseguirlo era la lucha ahora es famoso también el famoso hace distancia en ha hecho pasa de mí que ahora me ha girado la tortilla pero es que el cabrón nacho que nacho ya pasas de mí no me sé en nada y ayer que eres el puto estrella ahora y sabe se tiene que decir que youtuber quedo yo y tres personas también también perfecto esto tweets youtube vale una guerra ha sido una guerra el confinamiento parece bueno pues claro que tweets venció y sobre todo que casi todos los nombres gordos de youtube se han acabado haciendo contenido en tweets y de grandes grandes que que queramos porque tú no por lo explicado muchas veces primero porque cuando algo te va también como va actualmente en youtube porque cambiar no eso sería la primera porque el rincón de georgio me hago un puto tiro y eso que subo pocos vídeos pero todos mis vídeos de millones de visitas y el podcast pues me va como evano fantásticamente entonces claro ya tienes la primera la primera piedra que te cuesta no porque cambiar algo que es un palo tener que hacerme un interface en twitter cuando ya me viene youtube 2 yo no soy pesetero y eso es una cosa que bueno para bien o para mal la tengo me gusta el dinero claro que sí o sea viva el dinero pero no soy alguien que el dinero sea como una prioridad absoluta en mi vida estaba estaba quizás tercera cuarta o quinta yo sé que en tweets ganaría más dinero no sé gilipollas 100% y yo sé que en tweets me iría bien porque se me va bien el directo porque la comunicación se me da bien porque tengo labia pero yo sé que en tweets sería tan feliz y no sería tan feliz porque uno a mí no me gusta mucho interactuar con la gente me gusta interactuar con quien tengo delante y con y la idea que tengo yo el concepto que tengo yo de la creación que estoy haciendo a mí tener que estar pendiente de un chat no no es la ilusión de mi vida ya de vez en cuando sí por eso yo de vez en cuando hago un directo y feliz pero si eso fuera mi día a día no me gustaría no me gusta el tema de depender de que se suscriban y me paguen ya no me gusta depender y tener la sensación de que me están pagando eso da mucha angustia es angustia y es una sensación de poder que tampoco me gusta tampoco aquí hago un vídeo lo quieres ver ver y si no pues también no me has pagado nada y mira ojalá que me veas pero si no 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 hay una no hay un contrato económico como quieras llamarlo moral o como sea entonces yo creo que no sería tan feliz en en tweets como soy en youtube y la otra la última la constancia que tenéis ahora mismo que es algo que quiero hablar contigo después es una cantidad de horas que me parece insano es inhumano de todos yo entiendo que el que está creciendo lo tenga que hacer porque yo en youtube lo hice yo hubo una época que era un puto obsesionado enfermo como puede ser ahora tú o gente que es top pero eso no es sano y ahora en mi punto de vida creo que es ir a mal ir a peor yo quiero vivir y quiero tener mi trabajo y curro mucho pero quiero tener mi vida y mis amigos y mi gente y salir y estar en casa tocándome los putos cojones por supuesto por supuesto y en tweets hay una constancia de cuatro o cinco días a semana es obsesiva de muchas horas que quiero que me que me que me quemaría y entonces yo no sería tan feliz estas son las digamos el el las ideas por las que no estoy en tweets que no puedo descartar un día iré si nunca me he cerrado la puerta por supuesto que es una plataforma fantástica trata muy bien a la gente porque a mí me han contactado tweets para ficharme y para ofrecerme facilidades y encantado pero hay esto que me cuesta entonces muchos habéis ido a tweets yo creo que es una parte económica una parte porque a mucha gente le gusta hacer directos pero yo soy más de vídeo tío es que me gusta el concepto vídeo me gusta hacer una creación que queda para siempre es distinto que no va del contexto porque un directo va del contexto de ese día sí de esa semana sí sí yo hago un vídeo en el rincón de georgio de de junco fruta o alguno de estas cosas y puedes verlo ahora y en cinco años es atemporal si es atemporal y me encanta eso ya 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 o un podcast con una persona lo puedes ver en cinco años la tertulia no pero el podcast y no y no va a caducar no no está claro entonces es a mí esa parte que me gusta pero claro tweets youtube la guerra parece que ganó tweets en cuanto a gente pero me huelo porque ya está empezando iba y habló auron habló de oye pues no está mal un retorno a tweets tú crees que este 2022 tweets va a iniciar otra guerra para recuperar estrellas y llevarlas a youtube en directo no porque no porque youtube es la que realmente sabe que tiene que ganar el mercado porque tweets es demasiado dominante tweets no tiene que recuperar nada porque lo tiene todo da igual que se haya ido doctor lupo da igual que se haya ido tim de tatman da igual que se haya ido luz wing da igual porque ellos les da igual todo pero youtube no crees que os va a empezar a pagar dinero para iros incluso no puedes pagar por tener una buena red social en cuanto a directos y tú eres que no es buena youtube youtube aún no para directos para directos para directos no youtube es una una youtube es muy buena para tener un contenido para ver para siempre twitch es muy mala para ver un contenido para siempre o sea en twitch solamente queda para siempre los clips no los bots de hecho los bots se borran o sea esa es la diferencia tienes una plataforma especialista en directos y otra plataforma especialista en bots entonces de las dos una es muy buena en una cosa y otra es muy buena en otra pero es que si youtube quiere triunfar no me tiene que comprar a mí porque a mí ya me puede intentar comprar que me tiene que pagar una barbaridad y además no me voy pero no porque me encante tweets me encanta tweets amo tweets con toda mi alma pero a pesar de que yo tenga diferencias con tweets españa y creo que hagan cosas mal porque las hacen hay cosas mal de trato de gestión que hacen mal cuáles son las que no te gustan de joder pues un montón de ellas por ejemplo tú a ti te parece normal que haya 500 partners y que la que la cuenta principal de twitter siga 50 y interactúe con 50 o sea tú crees que eso es normal tú crees que es normal es elitismo a ti te parece normal que una persona meta un correo y se le contente un copipaste constantemente constantemente que no tengan una atención a atención personal a ti te parece normal que te baneen en españa y no tengas un equipo español con el que poder debatir no tienes que meter una pila en inglés allí a norteamérica si quieres que pase algo si no quieres que te tarden en contestar 19 días es decir son muchas cosas que están mal y que yo quiero mejorar de tweets porque yo amo tweets yo amo tweets a mí la gente me ve como el enemigo público número uno de tweets en absoluto yo lo quiero con toda mi alma yo de verdad es la plataforma donde quiero estar por eso no me he ido me empapelaban de dinero pero hasta arriba y no me he ido tío no me he ido ahora en la actualidad yo me podría ir y cobrar más del doble o sea yo en un año me podría comprar un puto piso en el centro de madrid a tocateja solo por irme un año y no me voy porque soy competitivo porque quiero competir con los mejores por eso destino 10 horas al día o 12 horas al día porque yo quiero que en mi plataforma esté auron quiero que esté rubius quiero que esté ibai si ellos se van yo también me voy yo quiero competir con eso aunque los quiero y aunque me caen bien y los respeto y los admiro pero quiero competir entonces yo no me puedo ir a facebook si yo me voy a facebook ganaría es quien está desesperado por pagar a gente por supuesto por supuesto y yo es una plataforma que está bien pero que está años luz tweets años es la realidad impacto en directo exacto exacto entonces tiene aún mucho que mejorar porque tú no puedes comprar a las estrellas tú tienes que confeccionar un buen mercado para que el sistema funcione porque el mercado funciona a través de las pymes son las pymes las que confeccionan la red el tejido empresarial si no hay un tejido empresarial o sea lo que hace que un mercado funcione es que los pequeños digan o quiero empezar aquí porque porque aquí gano dinero da igual que esté rubius si tú no ganas dinero en la plataforma tú en youtube no ganas dinero si tú tienes 100 vivos no ganas dinero si tú tienes 500 vivos no ganas dinero entonces quién coño va a streamar en youtube nadie me da igual que esté rubius que esté ibai o que esté mi puto padre es que no hay nadie que quiera streamar en youtube porque youtube no ganas dinero porque voy a venir a youtube youtube tiene que sacar un youtube premium que te dé un prime o que te dé alguna ventaja tienen que sacar algo así si no no va a funcionar que copiar directamente a twitter literalmente o con una estatica que sea parecida pero basada lo que tienen que hacer es hacer un mercado atractivo para una persona que quiera empezar en su plataforma y ahora mismo no lo es ese es el objetivo tal y como está tú no ves una guerra posible ahora mismo no no es viable da igual que tú compres ahora mismo a ibai tú te empezaron muchos streamers allí da igual yo en tweets es donde quiere empezar la gente y eso es lo que confecciona una red en la que poder subir contra eso con ninja y mixer efectivo que se gastaron una pasta microsoft y de que se distribuyó de nada o sea los dos imagínate imagínate la pasta no vale para nada porque está mal nadie quiere empezar allí porque no hay una forma real de ganar dinero porque a la gente le cuesta mucho meter dinero en una plataforma no lo hacen es la realidad tienen que dárselo masticadito masticadito si no se lo das muy bien compra quien quieras compra quien quieras pero youtube va a hacer cambios yo lo sé yo he estado leyendo un montón de cosas va a cambiar un montón va a copiar un poquito el tema de twitter es lógico es que no hay otra claro tienen que hacer una página atractiva tú entras ahora mismo en un directo de youtube y es sin más entras en un directo de tweets es interacción es un montón de motes es un tal es otro flow es un workflow distinto entonces si youtube consigue eso tiene un punto ganado y el segundo punto es que ganen dinero los pequeños si no ganan dinero los pequeños nadie va a querer estar en tu red social porque las redes las confeccional las pymes da igual que esté a manzi ortega el manzi ortega es una persona muy importante para el tecido empresarial y el español porque da mucho trabajo con zara y con el testis bien pero da igual tiene que estar zapatos carmen que zapatos carmen también es importante ferretería pepe también coño que si no están ellos no hay tejido empresarial no puede ser toda la franquicia o sea tiene que haber eso entonces en el momento en que tengan ese hueco cubierto ahí sí serán un competidor real y esto es de primero de de publicidad y de mercado de investigación de mercado es confeccionar un un lugar en el que la gente pueda trabajar de una manera buena y positiva cuando tengas eso funcionará pero hoy en día no ahora como está el tema no tiene que hacer cambios youtube para que los streamers estén interesados en y si youtube te ofreciera mucha pasta aún tal y como está no te plantearías tampoco ni facebook ni youtube no ya me han ofrecido mucho dinero muchas empresas y no me voy a no te así de momento no de momento no tendrían que ofrecerme lo que te acabo de comentar no vale un buen tejido para la gente pequeña tal vale un proyecto un proyecto de verdad que tú digas yo voy a ir a lo mejor ahora hoy no es espectacular pero me han prometido que en medio año esto va a ser un bombazo y la gente va a poder entrar ahí lo vería y a twitch no le importaría que yo me fuese porque a twitch le importa una mierda que yo me vaya porque porque a twitch le importa una mierda que se vaya cualquier streamer twitch funciona así o sea a twitch no le importa que te vayas a twitch lo único que le importa es que es el rey y le da todo igual ludwin se ha ido y les da igual ludwin la razón principal ludwin es el tío que más suscriptores de pago ha tenido en la historia de twitch en un mes ha tenido casi 300.000 eso es más de un millón bruto más de un millón bruto en un año variedad hizo un proyecto muy grande hizo un subatón un subatón es estar streameando un montón de días seguidos creo que un mes estuvo y llegó a 300.000 suscriptores de pago bueno pues en twitch crees que le mando un mensaje a twitch y diciéndole oye enhorabuena nada oye tal muy buen trabajo tal no le llegó nada se puso en contacto con youtube oye me ofrecís algo soy literalmente jesucristo me ofrecís algo youtube encima oye tal es la hostia lo que has conseguido es increíble no sé qué tal le llegó una oferta de youtube buscándola para hacer un poquito de búsqueda claro se fue a a a twitch y le dijo mira esto es lo que me acaba de llegar bueno pues nos da mucha pena que te vayas si se la suda él se la sudo yo y se la suda ibai y se la suda todo cristo y esta es la realidad yo quiero que cambie entonces a mí twitch no me van a mandar el alambrito con mi nombre no me lo van a mandar porque yo le caigo mal a twitch porque yo les digo lo que hay tenéis una relación mala 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 yo sé que si me banean me van a echar de twitch bueno te lo juro por dios una semana o diez como sea un baneo un poco grave no lo voy a poder luchar porque a mí no me van a defender en españa amigas que si un día te banean es posible que tu canal desapareciera efectivamente con todos los suscriptores no no estoy seguro no es broma twitch no va a luchar tendría que ser incluso no se quiere no sé que al final es tu forma de vida este quitan tu sustento ya lo sé pero si no ha podido doctor de respect voy a poder yo o sea es decir él es la realidad de twitch parece desde fuera muy guay porque lo es es una plataforma increíble es la mejor plataforma por las comunidades no por la gestión la gestión es muy mejorable yo llevo cinco meses intentando tener una reunión con ellos tú imagínate en co meses imagínate un tío de mil viewers o sea youtube ha pasado siempre eso si youtube habla con los grandes estamos hasta la polla todos claro ahora está empezando a cambiar yo estoy empezando a tener más contacto con youtube yo también pero nos vamos le dábamos igual ya teníamos un strike bueno pues pues manda un mail y explica por qué no es correcto ya gente de millones y suscriptores que les damos una pasta gansísima y yo que pasa en todos los sitios las empresas tecnológicas que aún están muy metidas centralizadas en eeuu sabes muy de silicon valley ya falta que tío abre cinco en cinco oficinas en españa o 10 millones de euros es que es increíble de verdad es bueno es la ley del mimo hay cinco empleados aquí en españa tío tendría que haber 30 hasta rubios está iván cuántos qué más quiero dinero que más que cobran 10.000 euros cada empleado no lo sé igualmente podrían igualmente podrían o sea es que no tienes cuatro muy bien vale una cosa que has comentado el tema del subatón no mira hay algo que yo he hablado varias veces aquí y es que es una preocupación que tengo yo real y ya te digo hablaremos de salud mental y todo eso una de las cosas que más miedo me da del mundo streamer y por eso me decías no y por qué no estás pues una la última razón que te he dicho es la constancia esa y me faltaba eso el abuso para mí de horas que hay en en stream no está empezando a ser algo ya normal horas días enteros estremeando sin sin parón y a mí me preocupa que esto se normalice un poco como trabajar es eso o que esto es sano no pasa nada estamos en nuestra casa y es fácil pero la gente no se da cuenta de lo duro que es hacer stream ya es durísimo mentalmente te cansas como si hubiera sido a correr una maratón hacer cinco horas de stream tú que haces imagínate las que haces tú es cansado físicamente ya no mentalmente físicamente también y yo creo que esto está asociado a también una mala vida incluso antes de cámara fuera de cámara me comentabas una cosa lleva a la otra claro a ti no te da miedo que se nos está yendo de las manos tantas horas tanta es decir por qué no hacer un par de días a la semana de vacaciones que es lo normal en cualquier trabajo hasta los duros o en vez de 10 horas 5 porque porque es este fomo es este miedo a quedarte atrás no crees que se nos está empezando a ir de las manos es un tema súper interesante es un tema interesante y complicado ya es que son muchas cosas la primera es la ansiedad de caer es que lo más importante cuando eres una persona ambiciosa es mantenerte porque lo chungo no es llegar lo chungo es mantenerse entonces claro cuando tú llegas en un momento dado al top digamos top 10 top 5 tienes mucho miedo a que te pasen por encima si eres una persona muy competitiva a pesar de que tú delante de las cámaras dice no no pasa nada bueno me han pasado no sé qué yo no es mentira yo quiero ser el mejor el mejor y el más fuerte entonces trabajo muchísimo porque es la única forma porque si no yo no puedo competir con juan no puedo competir muchísimo menos con rubios o contar o yo trabajo el doble para ganar la mitad o no puedo competir por eso compito con todo porque yo voy con todo y me está costando mi vida y sé que en un momento dado me va a dar un problema de verdad de salud y tendré que parar vas a petar voy a petar porque engordado estoy más gordo estoy blanco estoy mal estoy deteriorado por intentar ser el mejor pero claro tiene la contrapuesta la contraposición de decir cuánto durará esto cuánto cuánto tiempo voy a tardar en poder ser el mejor cuánto tiempo voy a estar bien mentalmente lo suficientemente bien mentalmente o lo suficientemente fuerte mentalmente como para seguirme tanqueando todos los problemas mentales que estoy acarreando cuando va a estallar esta bomba entonces dices vale tengo un plazo temporal que es finito es limitado tengo que darle ya porque tengo 30 años que lo voy a hacer con 50 o sea o soy el mejor ahora como mi prime se acaba entonces tienes la encrucijada de decir o intento ser el mejor o se termina el tiempo ya no puedo ser lo que pasa es que yo pensaba como vosotros y yo también era un obsesivo de cuando estaba con el recondesor yo tres vídeos a la semana editados que eso significaba cada día trabajar cada día es una barbaridad cuando no había en directo hacer un directo antes era una cosa rara entonces un directo hasta rubios todos hayamos un directo de vez en cuando la directo en especial en directo pero normal hacer vídeos editados tal era y yo estaba yo estaba solo solo yo me lo hacía todo yo sé lo que es eso pero también es verdad que me he dado cuenta con los años y con los años de experiencia que llevo y esto es algo que no sirve tan solo para gente que está como tú ahí en tweets sino para todo el mundo que creo que estamos sobrevalorando la ultra mega hiper constancia yo me voy dos meses de vacaciones ahora y el podcast cuando vuelvo está igual ya creo que os podríais permitir bajar un escaloncito y no perderías nada ya saturno con el miedo que tienes de vale si hago dos días de vacaciones a la semana que ya ves tú lo que es lo normal me sobrepasan no si la gente te quiere ya ya tienes un público consolidado tú te vas dos días de vacaciones incluso puede ser bueno para descansar de ellos también de no sobre exponerte y ese es el miedo que yo creo que algunos seis muchos tenéis que romper de probadlo no va a pasar nada nos podríais ir un mes de vacaciones que es algo impensable verdad si tú te veréis hacer un mes de vacaciones ni de coña y tú lo es normal eso no pero es que estoy soy obsesivo yo lo he sido y me da cuenta de que no es bueno ya porque es que puedes irte y la gente me decía tú te vas a ir un mes no es lo mismo es decir tú si te vas a lo que penaliza el algoritmo de youtube que incluso gente que trabaja haciendo estadística me decían tú sabes lo que penaliza el algoritmo de youtube un parón no te lo crees ni tú y yo dije que me da igual pues ya volveré ya lo conseguí una vez ya volveré a hacerlo volví en los dos canales y como si no me hubiera ido claro si a lo mejor tienes dos semanas que te impas pero a las tres no hubiera pasado nada y yo soy súper ambicio es que youtube lo en tweets lo pierdes todo pero tú crees de verdad que si tú hicieras un 10% menos o 20% menos de verdad lo perderías todo no es algo que tú mismo te has autoimpuesto por el miedo a no perderlo y no sólo por el miedo a no perdernos sino por la presión de ser el mejor es que podría serlo igualmente tú no crees incluso que si hicieras un poquito más de descanso estarías más fresco y podrías dar incluso cuando estuvieras más y ser mejor puede que explicaba el tema es muy difícil es que lo voy desde fuera y yo sé lo que es hacer eso y sé lo que quema y sé lo y sé lo mal que se duerme y sé lo mal que se come y las canas y las canas yo nunca había tenido tantas caras o sea fue en un periodo de dos años tengo todo este pelo blanco todo o sea y yo tenía muy poquitas y tengo 28 años y todo canas todo canas 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 del estrés todo canas del estrés pinchazos de vez en cuando es complicado dolores en las articulaciones superiores yo lo veo incluso con megalodones como ibai que pienso porque trabaja tanto o sea porque se machaca tanto que costaría un par de días más de descanso no digo ni vacaciones descanso que es físicamente sano es que yo creo que alcanzamos un nivel de disciplina que es muy difícil romperlo porque sabes que es parte del éxito entonces en tu mente te engaña a ti mismo porque realmente tienes razón pero tu mente te engaña y te dice no dejes de ser disciplinado caerás esto quiere decir es una presión me puedo levantar a las 10 claro me puedo levantar a las 10 de la mañana pero me levanto a las 7 con horario militar porque tengo que ir a entrenar pues esto es lo mismo yo me puedo levantar a las 4 de la tarde pero me levanto a las 2 porque tengo que gestionar muchas cosas de mi imagen de marca para que seguir progresando al mismo tiempo que yo estoy progresando en twitch porque tengo que tener a mi editor activo tengo que tener a mi otro editor activo tengo que tener a mi equipo trabajando trayéndome propuestas tengo que tener tal tengo que leer correos tengo que tal y luego trabajar 10 o 12 horas seguidas y ese es mi día a día entonces claro me expone mentalmente a un nivel que un día voy a estallar y soy consciente pero qué bonito es estar en la élite después de trabajar tanto eso sí claro entonces duermo eso es espectacular pero es que si no no duermo o sea si no no si yo no trabajo mucho porque esto esto para mí no es trabajo pero es trabajo ya no es mucho no no para mí ya es enfermizo es enfermizo es que tú podrías trabajar un 20 por ciento menos y seguirías y seguirías trabajando muchísimo claro claro que sí y encima en un tema que es físico y mental sí sí es el plus sí sí ese es el problema que yo creo que ya habéis normalizado es lo que sería un crunch brutal en cualquier empresa como el día a día normal y eso es lo que yo creo que rebajar un poquito no pasaría nada y seguiría siendo un cabronazo que trabaja un montón que estarías hasta la polla pero quizás no sería tan enfermizo que es el punto que yo creo que se está llegando yo cuando veo ya a streamers antes hemos hablado del tema gref que está durmiendo en cámara lo respeto o sea me parece fantástico cada uno y bueno igual que si tú quieres trabajar 14 horas al día pues coño qué voy a decir y yo pues te voy a felicitar por por esto pero por una parte quizás por la edad o lo que sea y lo veo un poco de más desde fuera y digo no es sano da miedo da miedo da miedo y da miedo ver dónde estamos llegando estamos al gran hermano claro al vivir con la cámara todo el día ya ya a cuestas eso no es bueno desde luego eso de hecho es muy malo pero está tu tu intimidad tu ego propio el hecho de esta de vender ya tu vida como comercializar tu vida cien por cien claro pero cómo quitas una obsesión como quita cómo te deshaces de ella pues con fuerza de voluntad yo tengo bastante fuerza de voluntad yo he dejado de fumar he dejado malos hábitos has pasado cosas chungas peores que esto mucho peores mucho peores que de trabajar tanto hombre por supuesto y mucho más vitales y lo has conseguido por cojones como no por cojones vas a conseguir eso si es que al final por el problema es que yo creo que nos hemos auto porque también estaba igual nos hemos auto convencido de que bajar una pistonada significa fracasar o no ser el mejor del mundo tú tú vas a ser el mejor del mundo si lo tienes que ser con un poquito menos de ritmo y siendo más saludable ya y como tú casi todos y ese es lo que para mí es un poco es un poco la clave para mucha gente que está viendo esto porque al final mira tú harás esto y tu cuenta bancaria está que está llorando de la risa pero el chaval que os quiera imitar que tiene 10 años 12 y cuando sale el colegio se está 8 horas o da igual que tenga 17 18 20 que tiene cuatro viewers y se está 10 horas a lo mejor tendríamos que decirle hey empieza con tres horas sí y ver que yo lo recomiendo siempre o sea yo estuve varios años mis dos primeros años fueron streameando de tres a cinco horas siempre o sea yo empecé con un buen ritmo lo que pasa es que también he cogido muchísima resistencia y además es que me mola mucho sobrarme sabes o sea me mola mucho decir mira es que me echo 10 horas con la polla porque soy muy bueno haciendo mi trabajo eso también llena mi ego claro sabes el decir es un orgullo mira yo es que entrenado mucho tío para estar aquí y soy capaz de aguantar con la voz y con tal durante tantas horas porque he entrenado mucho de una manera muy disciplinada durante mucho tiempo entonces llevo tres años streameando y ahora este año 2021 que es mi año voy a grindear y entonces este año pues he streameado una media de 160 180 horas al mes entonces de lunes a domingo depende depende si tengo eventos depende si tengo otras cosas y tal pero generalmente intento descansar un día vale a la semana generalmente intento descansar un día y es descanso real o no otras cosas no no es trabajo de oficina todo el día es que claro tengo que contestar todos los correos cuánto hace que no haces vacaciones de irte dos semanas solamente una semana a en agosto a málaga y fueron reales fueron estuviste conectado bueno estuve sacándome fotos con todo cristo pero pero bien o sea para mí eso es bien ya ya pero fíjate que incluso y esto nos pasa a todos e incluso cuando estamos de vacaciones esta sociedad de la imagen nos hace hacer eso no hay otra es que ya no hay escapatoria no hay escapatoria no hay escapatoria perdida puedes irte a en de vacaciones a amsterdam o te vas a cualquier sitio europeo en el que no te conocen porque por suerte somos hispanohablantes a bueno eso sí es que si llegamos a ser angloparlantes estamos jodidos y tenemos que ir a zimbabue ahí metido en el safari exacto te vas a ir a siberia por ahí tirada es que si no no puedes total pero tenemos la suerte de ser hispanohablantes entonces te vas a hombre a lo mejor si vas a argentina así que te conocen buenos aires o tal sí pero 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 no pero tú demás tú estás en michigan y no hay ningún problema o te vas a los ángeles o te vas a washington o te vas a cualquier sitio norteamericano y estás chill claro chilling sabes o sea no tiene ningún problema te vas a california te pasas allí una semanita te vas a san diego te vas a tal y de puta madre no tiene ningún problema entonces tenemos esa suerte porque podemos si realmente queremos desconectar la cosa es que también son viajes que cuesta mucho dinero y claro yo mis colegas son currantes normales pero tú desconectas cuando te vas a un sitio así o sigues con el móvil mirando estadísticas siempre miro todo yo eso no lo voy a poder retirar nunca porque esa obsesión de verdad no va a desaparecer pero porque también yo soy he trabajado mucho haciendo análisis de mercado y tal y a mí me gustan mucho las estadísticas yo no quiero estar nunca desconectado de un mundo que me interesa a nivel estadístico claro o sea me gusta mucho ver cómo funcionan las curvas de mercado me interesa mucho ver con cualquier canales crecen cuáles no porque intentar identificar oportunidades de mercado para quizás yo utilizarlas también porque hace falta tener un cierto nivel técnico para entender el mercado y eso coño pues ya que lo estudiado joder me viene bien lo aprovecho y lo miro pero por no tanto a nivel empresarial o profesional ocio sí que te mola es que me divierte ver las curvas de mercado claro es muy bonito ver cómo progresan otros streamers no necesariamente que estén parejos o que sean superiores a mí sino también inferiores gente que conozco ver los trenes lo que lo que lo que está creciendo exacto ver si hay algún trending interesante importante en el que poder quizás aportar y por el tuit gracioso porque siempre estás ahí o sea desconectar del todo yo creo que es muy muy difícil es posible pero es muy complicado no 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 yo hasta yo me fui a maldivas y quieras o no estás con el móvil y te haces la foto para instagram y piensas que esta va a ser una fotaza claro lo piensas esta va a ser una foto para instagram y luego pero yo pero te digo la verdad y luego me siento ridículo tío si lo hago y lo hago yo he estado en un evento y he hecho una story en todo el evento pues ole tus cojones te lo digo lo he intentado tío lo intento creo que es bonito que no significa que es que la gente no confunda esto con ser un ermitaño significa que mentalmente no pasa nada también hasta yo creo que es bueno pues mira hablando de la mente no que estamos hablando de salud mental salud mental es algo muy importante y muy difícil muy difícil muy complicado y aquí hemos hablado muchísimo de wall project de salud mental porque cada dos por tres hay noticias por desgracia malísimas no todavía murió una una influencer por por hate depresiones y la propia sociedad también tú crees que estamos creando esta sociedad de estar conectados constantemente de mucha comparación de mucha presión social donde hay una nueva moneda que se llama like me gusta en la situación social se ha convertido una moneda cuantificable que antes no antes tú tenías la sensación de hay me parece que soy guapo no no hoy en día te cuantifican exacto tú crees que estamos creando una sociedad durísima y casi no literalmente pero suicida en el sentido de que estamos provocando un nivel de tristeza presión y depresión vaya apuntada estar gordo vaya apuntada yo estaba gordo de pequeño y de aquellas no había tanto tanta había con mucha comparación eso siempre ha habido porque es natural es algo natural pero no había instagram ni había youtube ni había google yo tenía 12 años o sea de aquello no había google estábamos en el 2000 de hecho como mucha vía el emule para bajar algo de porno tal o sea había poco más lares y tal no había más porque o sea era cuando te conectabas internet y no tenía no podían llamarte a casa que voy a conectarme no la tienda tiene que llamar la puta joder macho espero media hora pero que llame la paja pues era eso un poco no y es una puta es una puta que te cagas pero de aquellas cosas que puta de estar gordo macho porque estás constantemente comparándote y viendo que gente que liga que liga mucho más que tú que tiene más oportunidades que tú y tú dices yo también quiero estar gordo es una y yo tuve la suerte de entrenar de chaval y de lo fui cambiando poquito a poco hasta que llegó a los 17 años ya estaba un poco mejor estaba bastante mejor y tal pero hay gente que no y hay gente que ahora mismo si hubiesen vivido lo mismo que yo yo por suerte tenía fuerza entonces a mí no me podían vacilar y además entendía de combate porque hice hice karate hice un poco hice un poco de entrenamiento personal y entonces a mí no me podían vacilar pero había gente a la que sí y ahora mismo con instagram y con esa valoración ficticia de lo que eres como esa esa lista en la que te ponen notas constantemente creo que podemos estar viviendo una etapa social de la más deplorable que puede vivir un ser humano a nivel a nivel juventud porque es increíblemente horrible vivir algo así realmente vivir vivir constantemente infravalorado porque solamente dependa de tu apariencia física lo que eres y de que seas el puto gordo en la tía de las tetas gordas el tío tal y que sólo se te valore por eso es tan determinante en tu desarrollo que me parece vertiginoso el miedo que me da el poder vivir aquí porque con lo mal que yo lo pasé a nivel pequeño no me quiero imaginar a uno grande es que te puede crear una depresión de verdad con 14 años porque no eres capaz de encajar eso con 14 no sé si lo encajo ahora que tengo 30 imagínate con 14 tú sabes lo que me cuesta a mí haber engordado y tener estas putas tetas y y sentirme mal estar blanco estar demacrado sabes lo que me cuesta a mí a nivel mental el verme en el espejo y decir joder estás como una puta vaca yo estaba bien tío y saber que te están examinando otros todos porque nadie de estas chocas mira como engordado el puto hombre claro joder y la gente te insulta mira lo calvo mira lo calvo mira las entradas que tiene que crees que la gente tiene tanta necesidad de de mencionar porque eso nos pasa a todos los defectos hombre pues porque duele mucho que te ganen virtudes alguna frase es lo que jode tío lo que jode es que ese tío jugando y hablando gane mucho dinero y yo esté currando en un puto bar jodidísimo tú crees que esa moda porque es que tu cualquier comentario de cualquier persona famosa o incluso no famosa si se ha engordado si está más calvo si está más feo va a haber comentarios de hostia como te has puesto tal que es que eso es envidia por supuesto no hay ninguna otra posibilidad y ni siquiera el tío de un bar porque un tío de un bar sabe tiene más responsabilidad es un tío más capaz él ya es un ganador porque es un currante entonces un tío de un bar generalmente no te dice eso pero si te lo dice un niño un chaval que ni estudia ni trabajo y que no hace nada en casa ese tío como su vida está vacía es mucho más fácil para él criticar a los demás porque él tiene la oportunidad de tener todo el día libre así es muy fácil criticar claro es que es muy fácil ver defectos cuando tú te pasas todo el día en tu casa no puedes mostrar defectos porque no haces nada hijo de la gran puta claro es que así es muy fácil entonces cuando alguien te critica en internet tú te puede te puede criticar de una manera constructiva o te puede o te puede criticar de una manera destructiva si te critican de una manera destructiva es porque es infeliz no hay otra opción yo no entro a un tío te puede pasar de joven no con 30 años si te pasa con 30 años eres imbécil no hay otra definición si tú tienes 30 años te dedicas a decir joder este tío que gordo está mira este tío que feo está mira este tío que calvo está eres gilipollas no tiene otro nombre pero si tú lo haces con 20 es por envidia las dos son por envidia pero más cuando tienes 20 años porque cuando tienes 20 años no eres capaz de asimilar el que una persona gane mucho dinero delante de una pantalla o que gane mucho dinero por jugar un videojuego que gane mucho dinero por jugar al fútbol no eres capaz de entender que ganas lo que generas no eres capaz porque dices yo también lo valgo yo también soy bueno yo también me merezco eso ese tío encima está gordo menudo hijo de la gran puta todo el día pidiendo en just it me cago en toda puta madre que me parió no se lo merece y yo creo que también hay una parte además de envidia que a todo el mundo le gusta criticar lo ajeno porque es una forma de sentirse bien con sus propios fallos cuando tú criticas lo ajeno piensas bueno yo al menos no estoy así es una forma de liberación mental efectivamente y el anonimato y la lejanía de internet es algo que facilita eso y a mí lo que me da miedo sobre todo es para los más jóvenes porque esto te lo dice es un tío de 20 pero lo verá un tío de 12 un chaval o una chavala de 12 que verá que eso es normal no me quiero pensar lo que debe ser ser hoy en día niño no lo quiero ni pensar adolescente y la falsedad porque hoy en día tú miras las redes y los adolescentes con 15 parece que todos follan tal y tú luego tendrás al chaval y la chavala normal y corriente que en nuestra época ya ves tú lo que hacíamos adolescente que era un niño correcto y viven unas irrealidades pero es que eso se puede ver a todas las edades incluso a la nuestra tú serías amigo del gordo con gafas a ver es que es el gordo con gafas claro ya hay ese estigma claro es que es una mierda o sea eso es muy injusto total es tan injusto es el gordo con gafas no a los granos o sea esa crueldad ya la había siempre la gente pero ahora mucho más se ha magnificado hombre claro tío porque ahora estás constantemente expuesto aún más es que con las redes sociales encima recibes críticas de gente que ni te conoce que es lo más jodido aún ya te critican los de tu puta clase de mierda imagínate encima por eso vinieron a la foto y los del instituto de enfrente también criticándote joder macho pues aquí aquí nos vamos a morir todos nos vamos a la mierda le estamos pintando una cosa muy negativa y es que es la puta realidad la toxicidad que existe en internet esto está afectando a todos los estratos porque ya no tan solo los chavales yo creo que ya hay gente de cierta edad que piensa o ve que sus compañeros han ido a las maldivas de viaje claro sólo mostramos lo bueno lo bonito la victoria el éxito y no mostramos la realidad la vida no entonces no hay solución ante esto porque ya estamos en una bola de nieve gigante es que no hay que podemos hacer no se puede cambiar o sea yo no 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 es que no se puede cambiar o sea habría si se puede cambiar con educación claro desde pequeños claro o sea tendría que haber una clase que no fuese pues una puta mierda sino una clase de ética una clase de moral una clase de redes sociales una clase de hacienda tendrían que dar claro y de declaración de declaración o sea un tío con 18 años de verdad crees que no tiene que tener que tener se supone que te están preparando para ser mayor claro pues que te preparen para ser mayor igual que te tienen que preparar para ser joven tú en si tú en tercero de ep en cuarto de educación primaria te educan para ser tu sexualidad para tu management de las redes sociales para tu para tus estigmas y para tus complejos gordo granudo con gafas que viste con ropa barata todo lo que es ser diferente o no ser elitista o no ser joder mira mira vaya más guapas osiris que guapa mira estas nike que me he comprado tío yo no tengo para unas nike tú te crees que yo no querría tener una nike yo querría tener una nike pero no las puedo tener porque mi familia no no le va tan bien pero eso es algo por lo que tiene que vivir muchísima gente entonces la solución no es dividirnos en colegios privados colegios públicos y colegios públicos de menor grado no es que aprendamos a convivir y que te enseñen porque lo más importante es la educación yo por eso contribuyo a mi país y por eso me gusta estar aquí porque sé que hay una parte de mi dinero que va para educación pero se debería de aplicar de una manera mejor claro entonces si se hiciese sería la porque te educarían para lo real que es no tener traumas no tener estigmas no tener problemas mentales que son tan difíciles de canalizar de mayor imagínate de joven o sea es que yo si me llega si yo llego a tener mi peor estado mental con 16 años no sé que hubiese pasado conmigo no sé que hubiese pasado conmigo no descartas nada no descarto nada que te pasó a ti yo bueno yo tuve una vida tuve una vida de muchos altibajos no sólo a nivel emocional sino al mi estilo de vida mi estilo de vida siempre ha sido un poco vamos a denominarlo callejerillo tarambana he sido un poco de dar tumbos por ahí de fiestas hasta el día siguiente por la noche de tal vale he tenido una vida malos hábitos malos hábitos muy malos hábitos es es una vida no se suele acabar bien no se suele acabar bien también he tenido momentos así y veo gente de esa época la mayoría no han acabado bien no han acabado bien sobre todo los que han continuado y no han sabido parar entonces he tenido una vida complicada sobre todo por el libertinaje vivido en la universidad la universidad te ofrece unas ciertas libertades que son difíciles de manejar cuando eres un chaval de 18 años o 19 años se fue un poco el control de efectivamente se me fue un poco el control lo suspendía todo no iba a clase bueno tuvo una vida un poco desastrosa me pasaba el día jugando a videojuegos y de fiestas lo único que hacía bueno un desastre no hasta que me di cuenta pero claro cuando me di cuenta ya era tarde no era tarde fue a tiempo pero casi tarde y claro cuando dejé esa vida se me vino todo encima porque mis colegas ya habían terminado la carrera yo me había recuperado ya un añito antes o dos estoy hablándote yo empecé la carrera en 2009 vale la carrera la acabé en 2014 2014 y yo hice mi cambio de vida en 2012 2013 en 2012 2013 empecé a ir mucho a clase porque lo hiciste cuál fue el momento que después tenemos un momento de decir tengo que cambiar el chip ya que fue lo que te llevó a eso ver gente que estaba muchísimo peor que yo te diste cuenta en ese momento porque convivía con ellos vivíais juntos convivía con ellos de fiesta los ambientes en los que me movía de fiesta cuando me iba a las 10 de la mañana a una casa vale me di cuenta dije yo joder con qué gente estoy andando estoy andando con gente que que son gente de puta madre pero que son gente de futuro claro o sea son gente que sólo vive para esto y tal y es es difícil porque yo lo respeto y los aprecio pero tienen un ritmo de vida que me di cuenta de que no podía tener yo me di cuenta entonces dije pues mis padres me están dando todo porque yo tengo una carrera y porque yo termine mis putos estudios me espabila tío un golpe de realidad y dije venga voy a intentar cambiarlo y fui disminuyendo un poco todo saliendo menos de fiesta ha tenido mejores hábitos empecé a hacer deporte un poco de deporte empecé a moverme de nuevo porque yo estaba bien entrenado cuando creo con 18 años estaba fuerte estaba fuerte o sea yo iba al gimnasio cuatro días a la semana estaba fuerte y eso todo eso se perdió pero se perdió para delgadez delgadez de comer poco de estar mucho de fiesta de tal se transformó en algo un malos hábitos y entonces luego cambió y engordé un poquito me puse bien estuve tuve hábitos mucho mejores más saludables me alimentaba mejor estaba más con mis colegas en plan bien echando unas partidas al fifa tal de chile saliendo normal normal una vida productiva una vida productiva con mis estudios y con mis cosas y luego se fueron todos mis colegas tal estaba yo medio cambiando tal estaba ya mejor pero me pegó un bajón me pegó un bajón de que me se me apagaron los plomos de la energía de golpe de golpe porque estaba viviendo una vida que era drásticamente distinta a la que yo estaba viviendo durante toda esa etapa y claro tuve el mayor bajón de mi vida con cuando me fui al hospital con mi colega con manila que me llevó al hospital de un bajón de ansiedad que no no podía no podía estar en la cama no podía no podía casi respirar me temblaba el pulso me tuve que ir al hospital me fui al hospital me acompañó mi colega nila tal me tomé un tranquimacín me fui para casa dormí y desde aquí desde aquella conocí la depresión yo de aquella no sabía lo que era lo que me estaba pasando era un ataque de ansiedad pero un ataque de ansiedad que precedió a una depresión y ahí conocida la depresión tuve que ir a una psicóloga todos los días me levantaba mal no sabía lo que me estaba pasando estaba triste yo nunca le dije nada a nadie nunca nunca ni a tus padres ni a mis padres se lo dije mucho más adelante te notaban si algo algo notaba algo era la preocupación si estaba más triste intentaba fingir cómo era tu día a día a nivel mental tú te levantabas ya sin ganas triste arte yo no la depresión es tristeza es que todo es malo todo es negativo todo es no eres capaz de ver por lo menos mi depresión cada depresión es un mundo pero la mía fue de no veía felicidad en las cosas que me daban felicidad necesitaba entretenerme tal quedaba con amigos va tales ya pensaba cuando quedaba con amigos ya pensaba en la ansiedad que me iba a dar estar allí en vez de pensar en qué iba a estar con mis amigos claro yo no podía beberme una copa de café porque me metía una hostia de ansiedad no podía beberme un red bull no podía beberme nada que me activase nada ni tomar nada que me activase tenía que estar tranquilo porque estaba con una ansiedad era como estar con el vaso aquí y lo vas moviendo por aquí entonces joder no lo muevas mucho porque te vas porque te vas no no tienes que tener el pulso así pero claro yo no tenía el pulso si lo tenía así entonces hostia no podía no podía y ese fue mi conocimiento de la depresión la depresión fue una depresión el peor estado de mi vida obviamente un estado al que no voy a volver y fue el peor estado mental en el que puede conocer el ser humano porque es imposible estar peor o sea no puedes estar peor que siempre estando mal es el estado mental de no poder no tener ganas de hacer nada porque joder vaya mierda voy a tener otra vez porque se une con la ansiedad es que por lo menos mi depresión fue creada por la ansiedad y fue dominada por la ansiedad mix de miedo exacto poca ilusión cero ilusión o sea es un estado mental que es el peor estado mental que existe y recuerdo que es lo que te comentaba antes que tal que es una anécdota que ya he contado yo en directo que es que yo llegó un momento en el que yo tuve que ir a la psicóloga me la pagaba mi madre eran 30 pavos cada sesión iba cada al principio iba cada semana luego cada 15 días a los dos o tres meses e iba un día a la semana porque no nos podemos costear más que son 30 pavos y iba para aprender de mí y llegó un momento en el que estaba tan mal que yo me escribía me escribí una nota y me la pegué delante de la ventana de mí de mí de mi cama yo tenía una cama y tenía delante una ventana y entonces yo me pegué en la ventana en una en una nota estate bien estate bien sé feliz tenía puestas dos o tres frases sé feliz no estés triste eso todo mental para darme cuenta cada día nada más levantarme decir recuerda que todo esto es mentira menos te lo estás inventando yo he conocido la felicidad voy a volver a ella pero va a ser muy complicado y esto eran meses 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 yendo al psicólogo y sin mejorar sin pensaste en rendirte alguna vez no no pensé en rendirme pero porque porque no podía perder esa pelea porque conocía el bien claro yo sabía que tenía que volver a eso y me costó muchísimo tío de verdad o sea es volver a pensar mira hubo días en los que volví a hablar de este tema y no podía volver a hablar ahora sí puedo a superarlo porque lo he superado no sé si lo he superado pero lo he entendido he entendido que era mentira que todo era mentira que realmente puedes estar bien pero necesitas trabajar mentalmente para poder entenderlo necesitas entender que es una puta losa que la tienes aquí encima y que te la puedes quitar porque es mental no existe esa losa es mental no existe entonces cuando te das cuenta aprendes a vivir con ello y yo sé que es una sombra sé que es una sombra tú sabes que está ahí está ahí yo no le voy a dejar entrar pero está y sé que no va a desaparecer pero no le voy a dejar volver nunca más nunca más pero está ahí cuando te das cuenta de que lo has superado o que empiezas a ser feliz otra vez hay algún momento que tú recuerdes cuando te levantas por la mañana tú un día te levantas y dices no piensas en eso un día o dos hostia es un día me levanté no es que estuviese feliz es que no estaba triste vale entonces me levanté un día por la mañana después de mucho trabajo mucho trabajo mucho trabajo en el que pensé en una distracción en una chavala en un juego en un proyecto en un grupo de estudio en un examen aprobado que lo primero que pensé fue no estoy muerto estoy coleando estoy coleando ahí fue donde empezó el cambio cuando me levanté y un día de esa semana no pensé en el mal a los 10 minutos estaba pensando en el mal pero no pensé de open no pensé de open pensé en otra cosa y eso fue un comienzo y dije es posible es viable es viable he tenido un momento de lucidez en ocho meses uno ocho meses llevaba si llevaba alrededor de seis meses a los seis meses seguía con psicólogo pero ya lo dejé los seis meses porque estaba notando tuvo un día de lucidez y supe que no me hacía falta el psicólogo ya que ahora lo que tenía que hacer era un trabajo mío mental era trabajar un poco pero porque eso te hace un clic o sea tú te das cuenta aunque no estés bien de que vas por el camino del bien y que ese camino te va a acabar llevando entonces no es preocupante ya estaba muy preocupado pero dejé de estarlo y hubo alguna pequeña recaída si la hubo o sea no es un camino directamente hacia arriba es un camino que es una subida y vuelves a bajar pero no ya no bajas tanto porque ya estás mal ya no hay más abajo entonces te mantienes ahí abajo pero vuelves a subir y vuelves a bajar pero vuelves a subir y empieza a colear empieza a colear y empiezas a subir muy lentamente muy lentamente parece un bitcoin eso como un bitcoin una curva de bitcoin nft no pero pero es más o menos eso no y y es bonito ahora que lo veo desde lejos claro porque sé que lo tengo agarrado por el cuello que no va a volver ahí está porque lo tengo controlado pero joder lo que me ha costado no quiero volver nunca tío voy a luchar tanto por no volver es que yo siempre lo digo eso si no lo has vivido por mucho que me los que lo expliques no si no has vivido lo que significa esta apatía extrema es que porque yo hasta el día que puedo estar triste yo tengo ganas de vivir y la ilusión de vivir aunque esté muy triste lo vuestro es otro tema es como que el cerebro se está saboteando yo creo que la depresión es la forma de sabotearse a uno mismo para no ser feliz exacto y es una locura que el cuerpo haga eso ese desequilibrio ese que es una putada porque eres tu peor enemigo tu peor enemigo eres tú por eso nadie te puede ayudar puede venir tu madre tu padre va anímate vamos a hacer algo que te gusta mucho si te va a dar igual te da igual todo si te va a sudar pero hablar con un psicólogo ayuda no no y con incluso con tus padres siempre ayuda rodearte de gente porque yo creo que estás en depresión y sólo como la una no 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 eso no es bueno no 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 ojo no no yo como no se lo quería decir a mis padres le dije que a mis padres que necesitaba un psicólogo porque quería que no explicaste por qué no 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 le dije que era porque yo necesitaba en hablar con alguien cuando lo han sabido lo han sabido ya cuando ya lo había superado a los dos años y que lo había superado no cuando ya había aprendido a vivir con ello aunque no fuese del todo feliz y me dijeron que les tenía que haber dicho algo más pero que ellos ya lo intuían mi madre sobre todo mi madre sabía que algo se cocía porque las madres son así mi madre sabía que algo me estaba pasando y iba al psicólogo ella me lo pagaba algo estaba pasando pero ella me preguntaba que qué tal estaba pero ella sabía que no tenía que meter el dedo en la llaga ella me preguntaba oye qué tal estás cómo te va te sientes bien que tal pero nunca me dijo estás en depresión nunca fui yo el que se lo dijo y ella sabía que yo estaba pasando por un estado mental complejo entonces lo medio viví solo pero también con mis colegas ellos lo sabían no pero no lo sabía nadie no 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 ni cuando pasabas meses nunca dijiste pero porque le daba vergüenza pues está muy mal ya pero es que no te das cuenta porque tienes 20 años claro eres un gilipollas claro entonces tienes un ego tan desmedido porque tienes 20 años y eres el rey del mundo que yo no quiero que nadie sepa esa debilidad no quieres que nadie lo sepa porque yo era el rey del mambo entiendes yo estaba de fiesta con todo el mundo me conocía todo cristo por la noche de salamanca entonces yo no podía estar en depresión estabas en la uni de salamanca en la universidad estarás divertida es la mejor de españa es la más divertida hombre es la mejor o sea yo creo que salamanca es el mejor lugar para ir a estudiar de fiesta creo que ahora ya no tanto creo no no ahora creo que ya tenía fama en toda españa o sea yo me acuerdo cuando estaba mirando las carreras digo a ver si voy a salamanca porque todo el mundo decía que era la polla hay un dicho que es un poco tal que es que en salamanca la que no falla es manca es así de verdad literal era una barbaridad ligoteo tío loco una locura los tíos y las tías en salamanca era rollo bueno es que hay bares en los que sólo se va a ligar y a follar yo me acuerdo que en el candavia tú no ibas al candavia que es un galito muy conocido de salamanca tú no ibas allí porque quisieses y escuchar música tú ibas allí porque querías follar y en el candavia y en el bisú iba solamente allí con tu polito a ligar a ligar a bailar y a ligar o sea era lo único lo que ibas al peixe o no sé se dice allí en el tinder pero real en el tinder in real life no y claro era la polla salamanca es the place to be es 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 increíble eso para mí es la mejor etapa de mi vida aunque se tornase a la peor pero da igual se tornó a la peor después de yo haber disfrutado como un loco los cuatro años más fiesteros y más de jolgorio de mi vida que te quiten lo bailado me quiten lo bailado o sea así de claro te lo digo pero es cierto que luego pasé por un estado mental pero tú una persona que antes comentabas que a ti no te gustan las multitudes y tal ahí no pudiste sobrellevarlo eso sí 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 pero porque te podían más las ganas de follar exacto las ganas de follar y las ganas de salir sobre todo yo he sido siempre más de anteponer la fiesta al follar pero también el follar y tal la fiesta es lo mejor que hay la fiesta lo mejor con los colegas y tal y ya quedarás al día siguiente claro yo soy de los esos mis colegas mis colegas y luego te das el teléfono y ahí te llamo exacto yo siempre he sido así y siempre me ha divertido mucho porque yo creo que cuando estás colocado con los colegas es un momento tan increíble tío de estar charlando de mil cosas que venga gente a la casa no sé qué bueno en la hostia montar fiestas allí privadas luego ir por ahí de de parloteo un poco es muy divertido pero estar de puta madre con tus amigos en ese momento es que estás que estás en el zone que lo ves todo claro es el mejor momento de la vida el mejor momento de la vida yo tuve eso ahora no lo tengo ahora ya no salgo de fiesta prácticamente nunca porque por tu curro te has impuesto que no porque no te apetece no me apetece estoy ya ya lo he vivido todo lo he vivido absolutamente todo entonces yo ya salgo de vez en cuando con mis colegas me encanta me siguen cantando pero no tanto no tienes necesidad también porque me pega una resaca ahora con 30 años tío estás viviendo la dureza del alcohol la dureza del alcohol de verdad claro exacto lo que no sentía tú con cuántos cubatas ya vas tú sabes que vas a tener resaca chunga a partir de cinco cubatas tampoco es tanto ya no 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 antes tancava mucho más de que whisky solo igual que yo whisky whisky yo bueno yo hoy por ejemplo ayer me bebí un macallan whisky solo por favor tranquilo es el mejor whisky que existe buenísimo y lo es tranquilito tú solo tranquilo le dio un par de calos a un puro que no fumo deje de fumar calos a un puro tranquilo y macallan pero un buen puro que ibas uno de esos un monte cristo no porque si me fumas un habano una faria con una faria no una faria no claro una faria estaría bien con un coñac exactamente con un valentine con un valentine tiene que ser una tiene que ser un buen monte cristo algo así era un habanito era un habano un habano pero no habano de los gordos gordos era un habano entre gordo y delgado delgadito delgadito pero no definitivamente me gusta por los puros sitio un purito yo meteré dos calos de vez en cuando debes de celebrar algo exacto yo estábamos celebrando el evento que fue la hostia que salió súper bien y le metí dos calitos de un puro y ya está o sea no porque ya no fumo yo te quedé de fumar tío yo te quedé de costó mucho que muy duro también también fue duro muy duro sí 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 qué época dejaste de fumar con la salida de classic en el 28 de agosto de 2019 hace poquito hace un dos años y medio y ya vas con dos años 15 guau desde los 10 14 desde los 14 empezaste temprano sí 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 y con porros poco más adelante de fumar todo sí sí yo no fumo nada yo no consumo ninguna droga no consumo ninguna droga ni fumar ni de meter ni de nada ninguna o sea yo estoy sano desde hace muchos años ya tení fumar fue una puta pesadilla pero fumar tabaco seguí fumando aunque lo hubiese dejado todo el tabaco lo dejé aún hace dos años y medio y fumé desde los 14 a los 14 no fumaba un paquete a los 14 fumaba un chester 10 fumaba paquetes de 10 pero a los 16 yo creo que ya fumaba un paquete diario más de qué de chester de chester como dejaste de golpe de golpe ni parches ni parches ni vapor ni pollas cogí dice que el vape es un para mí es un engaño hombre es un engaño el vape es 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 como decir no sé alcohólico pero me tomo vino sí exacto 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 no el médico dice que un vaso de vino tal me llevo un vaso pero así un vaso de una garra no me ha dicho un vaso pero no no cuantos o sea repito cada dos horas un vaso un vaso o sea no es un engaño a bobos pero no digo que no sea más sano o no claro depende de lo que te metes ahí claro pero que tampoco es lo ideal pero meterte vapor en el pulmón no es lo que ideal para un ser humano el pulmón no está preparado para no directo de agua si quieres métele agua al pulmón respira debajo de la piscina a ver qué tal no es que el pulmón está para respirar aire igual que tú inhalas humo cuando tiran una la típica granada de los granadas de humo de los de los paintballs eso te llena la cara de puto humo y te destroza claro que crees que es el puto vapor que es un puto humo de la hostia lo que pasa es cierto que no tiene una combustión tan fuerte como lo puede tener una granada pero da igual o como tipo de tiene un cigarro pero da igual es una combustión también tiene nicotina bueno hay algunos que no puede fumar sin nicotina pero da igual el que fuma lo mete con nicotina claro por lo menos al principio por lo tanto no no es muy tal pero sí que es cierto que puede ser mejor en un punto dado yo he leído muchas críticas a que es igual de malo pero no lo sé entonces no voy a hablar creo que quedan también estudios es algo muy nuevo pero tú no hiciste nada de eso yo no yo fui este mono sí y que era para ti el mono de tabaco nada comer engordé mucho no o sea la ansiedad que te daba no fumar era comer comer sí 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 me gustaba mucho comer palomitas cuando cuando veía una serie es que tío cuando un tío una serie saca un cigarro a una hoy en día te duele hombre y con mis colegas salgan a fumar siguen fumando todos los hijos de putas y salen y cariño por favor claro es que hay que controlar pasa con la vida no piensan en los demás tío hombre ya de puta me tomo unas cañas tal con los colegas salen ellos a fumar y hostia yo tengo ganas de fumar también yo eso no se va nunca no se va nunca pero bueno yo las aguanto porque sé que tenía un hábito de puta mierda y porque si me muero que me fuera pues por otra razón que no sea por cáncer o sea por lo menos no por un cáncer de pulmón es que el tabaco tío es que es la droga más ilógica que he visto totalmente estúpida porque más alcohol te da un gustillo hasta la cocaína lo que tú quieras te da te da algo es que el tabaco que te da no te da nada no te da nada o sea es un completo waste o sea es total malísimo te levantas joder huele todo un mazo mal te fumas un cigarro ya te apesta la boca mierda dientes amarillos dientes amarillos todo lleno de ceniza de colillas todo sucio es que es todo malo no hay nada bueno en el sofá tú invitas a una piba y el sofá te huele a puta mierda es que de verdad se sienta en el para ver una serie y huele a mierda ahora ya no mi casa huele bien mi ropa huele de puta madre tío eso no pasaba cuando yo fumaba te acuerdas cuando antes no estaba prohibido fumar en discotecas joder yo no fumo tabaco y cuando volvía de casa decía esto que es pero si huelo a mierda culo abierto claro tío o sea tu casa es así si eres fumador si eres fumador tu casa es un campanote o sea es es como si estuviese todo el día dando la mandangón y todo lleno de humo porque es así que la casa de un fumador de un fumador digo de un fumador de un paquete de verdad que se fuma antes de ir a dormir eso no es tontería pero un tío que fuma normal un paquete diario claro eso es demoledor y para tu aparato respiratorio yo no me yo no me enfermo de la garganta me enfermo de la garganta una vez cada dos años y antes si yo me enfermado una vez en la garganta desde que deje de fumar y antes cada vez yo tenía tos crónica o sea mi madre me decía mi madre que es ex fumadora también me decía hay la tos desde fumar y yo cuando me iba allí a verla sabes claro y la tos y yo le decía mamá qué putas mierdas dice tenía razón claro she was right otra vez again and again tienes dos tienes todo de fumar tú prohibirías el tabaco lo harías ilegal y no el alcohol claro es que si empezamos así o sea es que es complicado yo creo que yo creo que debería informarse bien a la gente más el alcohol que el tabaco también te lo digo yo también porque por lo menos da algo que pueda puedas entender como positivo el alcohol es mucho más cultural en la historia humana correcto los romanos tal vez unos bacanales con vino el alcohol es algo muy folclórico en la humanidad tabaco ya es otra historia y es mucho más químico es mucho más químico y mucho más te genera un hábito mucho más diario que el alcohol muchísimo más y de verdad es un hábito de puta mierda horrible no sé si lo prohibiría pero haría que fuese aún más difícil conseguirlo o que fuese más difícil venderlo o más caro o más caro no lo sé tío en londres vale mucho más el tabaco y muchos otros países más caro que aquí más caro que aquí entonces también es que aquí ha subido mucho o sea ahora yo creo que se ha equilibrado mucho más también allí es en libras pero también subió mucho es que antes el paquete yo me acuerdo que un paquete de tabaco varía 200 pesetas y es que 200 pesetas en un euro si ahora vale 350 no claro 350 cuatro pagos o por ahí valdrá entonces es cierto que también ha crecido mucho el precio del tabaco pero no sé si lo prohibiría tío es complicado es que legalizar y legalizar aquí también lo hemos hablado mucho que a veces dices tienen sus partes buenas y sus partes negativas pero el tabaco sí que es verdad que es de las de las drogas que más menos entendido de la vida mi padre es súper fumador no entendía digo lo que te da el tabaco es que te sacia el mono que él mismo te crea sí 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 esa es la gran virtud del tabaco totalmente que te sacia el mono dice la gente te calma los nervios que es mentira que no te calma los nervios porque tú eres fumador y a mí había había veces que yo fumaba y me daba ansiedad en vez de dármela había había veces que yo tenía estaba terminando un examen lo que sea salía a fumar de terminar el examen me echaba la truja y era en plan me sentaba mal me daba mareo sí 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 no se ha escuchado nunca es un piti o un piti es tremenda caricia que tierra más maravilloso yo que voy a viveiro para el resurrection fest oh bueno la resurrección que es la hostia tío es muy muy rockero viveiro me estaba ahí mil veces y galicia me encanta estáis muy locos por eso o sea galicia es una maravilla galicia es un palaje natural que hay mucha gente que no valora cómo se piensan que tiene que 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 tienen que viajar mucha gente que tienen que irse a punta cana de verdad galicia es todo ahora la gente lo valora mucho más sobre todo gastronómica esto en la última década ha cambiado muchísimo de hecho ahora hay sitios en galicia en los que ya no encuentras reservas porque ya todo el mundo va de porque quieren el fresquito que bien se está el fresquito en agosto en la hostia porque allí estás con 25 graditos es que con 25 graditos claro ahí no 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 te vas a sevilla y te mueres te mueres tienes que ir de más de 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 cómo se llama de de tienda en tienda pillando aires y tampoco es muy caro galicia no es un sitio caro gastronómico hablando de dinero que es para ti ser rico calidad de vida calidad de vida valor a decir el dinero lo valoro por supuesto que lo valoro pero no lo valoro por encima de la salud de mi familia ni de mis amigos lo lo que más valoro de todo de todo de todo es primero que esté bien mi madre que esté bien mi padre que esté bien mi abuela y luego que estén bien mis amigos darías todo tu dinero por todo mi dinero todo todo absolutamente todo pasarías a cobrar mil euros al mes por supuesto ellos si yo tuviese la certeza de que mi familia estaría bien cien por cien cien por cien no tendría ninguna duda ella y la de mis amigos eso solo gente querida y gente querida gente que ya aprecio porque no sólo la sangre sino que también claro por supuesto y luego éxito profesional es lo que va inmediatamente después no el amor para mí no va el amor el amor si a mi familia y a mis amigos pero no de una relación con una pareja primero va mi éxito profesional yo antepongo mi éxito profesional a una relación por eso no tengo relación con nadie tengo muy pocas relaciones sexuales yo por ejemplo si tengo pocas y no ha cambiado mucho incluso sexuales que al final es un puede ser de quedar con una chavala para que no tienes tiempo no no es que no tenga tiempo no tengo ni tiempo ni ganas ni ganas ni ganas no 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 lo tengo de una simple relación de echar un polvo no tengo no tengo ganas de todo lo previo no tengo ganas no tengo ganas de tener que estar hablando con una piba durante una semana no tengo ganas nacho busquemos online un momento hacemos hacemos una búsqueda no no iba a decir otra cosa pero tal y como está el tema no me atrevo no hay profesionales perdón 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 no pero yo que te evita lo previo me evita directamente no pero de verdad no el tonteo lo que es un poco el hecho de ir hablando conociendo para quedar eso te da un palo me da me da mucho palo sabes también por qué por lo donde estoy me da me da palo que una persona piense encontrarse algo que no hay porque no lo hay o sea tú cuando empiezas una relación no la he empezado nunca con una persona que se ha seguido ahora mía nunca he estado con una persona que se ha seguido ahora mía con una chica y follar y follar nunca raro porque es demasiado fácil y yo lo haré y yo lo haré seguro no lo he hecho hasta ahora porque me da palo el que una persona que me empezara aquí y que y que ella para mí empieza aquí por muy buena que esté o por muy maja que sea inevitablemente yo soy aquí yo sólo puedo bajar y no 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 cunde o sea me desagrada mucho pero sé que lo podría hacer yo ahora mismo hablo mi instagram los dms y sé lo tendría pero es normal no es porque yo sea un tío guapo ni porque sea jesús es porque es la realidad o sea me sigue mucha peña y pues hay un 10% que son mujeres o lo que sea y bueno pues algunas se sentirán atraídas por mí porque serán heterosexuales pero y lo sé está mucho que lo expliques todo para que no haya se ofenda claro para que no haya se ofenda lo digo en serio no es por flipado no lo digo por flipado de verdad lo prometo pero pero la realidad es que sí o sea hay mujeres que se sientan atraídas por mí y está genial y alguna con alguna quedar en un momento dado si me apetece pero no tengo la necesidad porque estoy tan ocupado o sea no tengo ganas de todo lo previo si fuese instantáneo lo haría pero no es instantáneo y como no hablo casi me quedamos a las ocho para follar claro ahorita está y venga exacto y sé que haría habría muchas con las que lo podría hacer sin ningún igual que tías con tíos claro 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 así es así como ellas siguen 100.000 veces más que yo 100.000 veces más que yo mira esto yo quiero follar 156.000 mensajes exacto 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 entonces pues yo no lo hago porque lo haré algún día seguramente sí porque no pero ahora mismo estoy ocupado con mi trabajo y lo que es implicarte emocionalmente con alguien lo ya a las antípodas de lo que tú buscas ahora mismo a las antípodas no te hacen las relaciones inestable yo tuve una relación muy 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 estable y súper feliz realmente no digo que si te hacen inestable a nivel emocional a mí no me mejoran a mí a mí a mí al contrario me estabilizan porque yo soy más caótico y estar con una persona estable o que me da hasta una pareja formal me da estabilidad es que a lo mejor he tenido yo por la vida has tenido pareja si he tenido pareja y he tenido parejas nunca muy duraderas y las chicas no eran muy estables emocionalmente yo creo que si lo eran yo creo que el problema era yo en la mayoría de ellas pero es que a lo mejor es que el problema lo tengo yo eso es otro es que no lo sé porque no lo sé identificar no lo sé identificar yo que has enamorado si me enamoré sí muy fuerte lo sabes solo de una persona muy fuerte allí en lugar pero yo quería más de lo que podía tener sí sí por la distancia y no crees que a lo mejor eso te ha marcado tanto que por eso también tienes este miedo es un trauma que tengo es un trauma que tengo y no sé cómo es muy difícil de superar porque tengo miedo a tomar otra vez un riesgo claro es que lo que dices tú de que tú tenés un trabajo que es muy chungo en el sentido de que necesito estar bien de aquí y muchas horas además de también la pareja tiene que entender que tú estás 70 mil horas a la semana que no vas a poder estar para muchas historias pero también creo que estás tan cerrado que algo ha pasado si algo tiene que haber claro porque es incluso el que tiene más curro siempre hay como un instinto natural el hecho de estar con una persona es como un instinto que tenemos no que nos sale no sale solo yo creo que algún día lo vas a lo haré sabes cuando cuando conozcas una que te mole muchísimo que se dé las estrellas tal y pa y es bajes esa barrera y ese día un es posible es posible yo no lo descarto sé que está ahí la posibilidad pero tampoco lo busco cuando aparezca la oportunidad pues oye la tendremos por tanto si me conoce por el stream como si no me conoce por claro pero por qué no porque no pero de momento como dice presión rapero muy antiguo de zaragoza dice mi novia hoy es rap pues mi novia hoy es twitch o sea es lo que hay o sea yo estoy hay de más guapas es muy servicial es a sexualmente no creo que te llene no 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 bueno depende hay algunos que en twitch encuentran la sexualidad y las pajas fáciles sí sí tres segundos con tenido hay contenido hay para poderlo hacer pero lo hace tío el la parte guarra de twitch la parte guarra de twitch me parece normal vale no lo quitarías de twitch yo yo he sido un poquito hater con esto porque me molesta compartir plataforma con gente que hace ese tipo de contenido porque creo que no es justo yo es que yo sinceramente yo creo que tweets tendría que hacer un twitch x o algo de verdad o sea que no nos negarlo pero youtube un youtube kids youtube tiene youtube kids no pero más fuerte o sea no deberían limitar tanto los tacos o sea no deberían de ser tan para todos los públicos a mí eso es lo que me jode de youtube me encanta youtube es muy para todos los públicos pero es muy para todos los públicos demasiado para mí a mí me gustaría más que fuese un poquito más para dotis un poquito más para niños lo otro sabes entonces a mí eso me jode a mí que haya esas diferencias me joden pero luego twitch es muy puritano en otras cosas sí es como raro o sea te dejas que la tía está con el tanga tal pero luego para otras cosas es rollo súper puritano es súper súper que no están en las reglas claras tienen la tienen unas reglas muy raras porque también es que son difíciles de limitar ya o sea es que joder dicen no es que puedes estar con un bañador en una piscina como monta la piscina en tu casa claro es la ley yo estoy dentro de la ley levanto las manos claro es complicado no yo creo que es competencia de un pelín desleal para las mujeres sobre todo para las mujeres que realmente quieren ganarse la vida de twitch y ser streamers entonces yo creo que en cierto modo las denigra un poco hay algunas que hacen erotismo directamente claro ya no es asmr o ya no es ir con un escote que ya ves tú es que algunas ya se pone el micro en el culo claro que eso es un poquito ya sobrepasar la línea sí sí yo lo he visto el clip eso es tremendo eso es tremendo de verdad es tremendo claro yo a mí yo lo entiendo entiendo que haya gente que se gana la vida así perfectamente pero yo creo que debería ser en otras páginas creo que en tweets hace trabajo malo para las tías que realmente son gamers o que son pues artistas o que son lo que les salga del coño liderar o sea que haga lo que quieran pero utilizar tu cuerpo como reclamo no debería ser un arma principal de ningún canal ni para un tío ni para un tío son canales de erotismo directamente hace erotismo o sea son canales de erotismo light ojo que ojo con utilizar tu erotismo tú eres un tío atractivo claro oye voy con mi camisita de tira no y a mí me encanta ver a una tía que va con su escote con su tal o que va guapísima que tiene los brazos ahí tersos tal oye me parece genial qué problema hay pero lo disfruto pero una ambulancia o por ejemplo que está como la prototípica eso es erotismo eso es un contenido erótico no pasa nada pero es fantástico si es millonaria correcto pero claro sí que es verdad que choca un poco ver a uno jugando al minecraft y al lado la otra con el con con una cabeza de caballo y abriéndose de patas claro es un poquito con la banana gigante claro que es un poco es una imagen un tanto peculiar yo lo critiqué bastante lo critiqué bastante pero porque creo que es competencia desleal creo que es la competencia de la creo que es injusto para todas las demás mujeres claro siempre por ellas no por mí también me suda la polla yo voy a seguir teniendo mi público de 25 o 30 años que ver mi contenido y ya toma por favor hace un pequeño parón de paja para el pajita rápida y sí vamos ya para la parte final porque hoy es un poco corto el tema porque he hecho casi tiene que ir no tiene compromisos ha podido venir aquí al estudio pero os prometo que esto vamos a hacer una segunda parte por supuesto estoy en expandida porque es que esa man queda una de temas para hablar que los equipas y me da mucha pena por el tema de horarios porque bueno es que os lo cuento aquí para que lo sepáis básicamente yo tengo un compromiso en mi en madrid ahora cuando vuelva y si no vuelvo hoy mañana no puedo estar por la mañana entonces tengo que estar hoy por la noche para un tema de wow y mañana para un tema de un compromiso entonces o me voy hoy o estoy jodido y me jode porque sé que con jordi puedo estar aquí hablando cuatro o cinco horas y hacer un súper podcast pero es que he venido todo con podido he venido he cambiado una comida cancelar una comida con estos para que ellos se fuesen a comer para venir aquí o sea he hecho todo lo que he podido porque sé que este podcast mola y porque me encanta estar aquí contigo y me da pena pero es lo he tenido que hacer así lo tenemos segunda parte segurísimo pero vamos ya con con lo último última parte ya hay una pregunta que siempre hago a la gente que viene aquí que a veces no pueden contestar a veces no yo pido cuál es la experiencia paranormal paranormal tremenda que hayan tenido si han tenido alguna o experiencia que no puedan explicar racionalmente o algo que haya sucedido que crean o no les tenga un poco el culo torcido tú has tenido alguna vez alguna experiencia de esto yo la he tenido cuéntala por favor yo he tenido una en mi aldea uy yo vivo en meigas cuidado con las meigas ya lo he dicho desde hace mucho mucho tiempo ojo yo he tenido una experiencia muy rara muy muy rara yo fui con un colega mío a mi aldea vale fui a pasar allí un par de días cuando era jovencito debía tener 14 o 15 años y me fui a mi aldea porque es un sitio de paz donde yo disparo donde estoy tranquilo con la naturaleza y ganado hay cosas no en mi en mi casa como tal porque ya no tengo ya no vivo con una granja pero pero sí que hay granjas a mi alrededor no hay gallinas hay vacas hay tanto super rural super rural super rural no y fuimos y no de vez en cuando íbamos por por ahí por la noche la noche no es la misma noche que en la ciudad en la ciudad hay luz en el monte no hay luz es la oscuridad absoluta sólo te ilumina la luna nada más y lo poco que ilumine porque si no está llena no ilumina mucho bueno estábamos con media luna más o menos era una una noche muy cerrada y nos fuimos con los bastones a dar una vuelta con una linterna y claro es una experiencia cojonuda porque no hay ruido sólo soy en los ruidos de animales de grillos de tal pero no se oye nada más y yo me conozco mi aldea como la palma de mi mano pero nos fuimos muy lejos nos fuimos muy lejos porque apetecía y porque era de noche y porque molaba estar con el miedo ahí con 14 años por la por la montaña y recuerdo es un pensamiento que nunca va a desaparecer íbamos andando por una carretera una carretera la típica carretera de aldea es decir típica pedregosa así que hace ruido cuando vas caminando vale íbamos andando con muy poquita luz apenas veíamos el suelo y se escuchó a alguien en un todo todo en las aldeas todo el rato hay eso todos prácticamente sotobosques como con bosques con muy pequeños de arbustos y luego árboles arbustos árboles arbustos árboles y se escuchó como de sotobosque una voz no una no un animal era una voz nosotros nos quedamos quietos ella hay alguien ahí y nos acercamos y se empezó a mover algo no era un animal era algo o sea no era era como si no era una cosa muy rara porque no se veía nada identificasteis palabras no 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 eran palabras eran como balbuceos era algo así era pero era muy raro te lo prometo por mi vida me acuerdo perfectamente de estar en la puta aldea de verdad fue una experiencia que no fue gratificante fue miedo lo que pase y nada más desapareció tal nos acercamos no lo miramos tal era algo muy raro se escuchó como un sonido no era un sonido de un animal o sea no era el sonido de un o un de un jabalí o algo no no era un no podría ser a lo mejor ser un pájaro muy pequeño no es pero luego claro tú dices que luego hubiera como pisadas no o sea no no pisadas no fue un movimiento visual o sea fue un un audio y un movimiento como visual como de un no sé lo que era tío era como un es que no sé lo que era tío fue un movimiento como si algo saliese del arbusto pero algo se movió algo se algo había ahí pero no sé si era un humano un humano no podía ser porque qué coño hace un humano ahí claro es imposible y no teníamos más amigos que pudiesen hacer una cuando seréis dos sólo él y yo y lo viste los dos igual lo vimos los dos igual era un movimiento de algo que se iba y una voz fue una voz y se fue y además no se le escuchó irse o sea es que es algo muy raro lo que pasó yo yo a ver estábamos algo fumados yo no creo yo no creo yo de verdad te prometo yo de verdad te prometo que si los dos vimos lo mismo no podía ser inventado porque o sea yo lo vi y yo lo has visto nos acercamos y fue como como que desapareció pero no se oyó oírse vale era como algo muy raro como etéreo no como no sé si era no sé si ese etéreo es o sea si era algo vivo no sé qué era porque les hubiésemos escuchado irse y no escuchamos ni un aloteo no escuchamos tío yo he visto muchos animales tío yo he visto jabalíes he visto todo tipo de pájaros he visto insectos he visto de todo son muy ruidosos es muy ruidosos y más si se asustan claro exacto y no era eso fue como un sonido de voz y un movimiento hacia atrás y no me enteré de nada más luego no miramos pero es que no se veía nada teníamos una linterna y cuando alumbramos ya no había nada porque fue sólo un momento fue una movida muy rara tío era una noche súper cerrada se veían las estrellas pero no iluminan entonces nosotros sólo apuntábamos con una linternita de mierda muy chiquitita y sólo apuntábamos adelante del camino hacia el lado entonces cuando sonó miramos y ya no había nada pero se vio se vio o sea en la oscuridad cuando haces sonido haces así y luego apuntas que bueno pues algo raro pasó ahí algo raro te lo prometo tío no sé si fue el viento un huracán de viento un pueden ser mil cosas hostia pueden ser mil cosas pero algo pasó esa noche y esa única vez en tu vida que has tenido una sensación así de algo inexplicable la única vez en mi vida alguna vez he visto cosas extrañas y rollo en ver una ventana que está cerrada y que de repente está abierta un movimiento de pisada en mi casa y no hay nadie como un movimiento de pisada joder no te ha pasado no no pues yo he escuchado alguna vez yo yo vivo en una casa en mi aldea que es de madera es de madera la casa y alguna vez bueno alguna vez unas cuantas he escuchado alguna pisada rollo de en la madera muy buenos los sonidos que estás metiendo hoy o sea te veo doblando las películas próximas de animación pero son los sonidos sabes te hablaste de sonidos intentando reproducir para que sea lo más lo más acorde entiendo lo que quieres decir si el sonido de pero puedes no ser reales porque claro la madera suena la madera se se dilata y se tal entonces no tienen por qué ser reales pero ver cosas raras sí pero yo no creo que eso sean fantasmas yo no tú crees en eso yo creo muy que hay una creo que hay algo paralelo a lo que nosotros vivimos no sé si son fantasmas crees en dios no no crees en dios no creo en dios de ninguna religión ningún tipo ni ni hasta filosóficamente tampoco no pero sí que creo que haya más vida en el universo y sigue creo que haya sí que creo que haya vidas que estén o mucho más avanzadas o que tengan poderes distintos a las hablas de extraterrestres sí creo en la vida fuera de la tierra creo en la vida fuera de la tierra cien por cien pero científica digamos sí científicamente hablando de a nivel espiritual a nivel espiritual no sé en lo que creo no no harías una huija ya hice una huija pero salió mal o sea no hizo nada no pasó nada no pasó nada fue una vez miedo sí sí que tenía me repetirías no sé si la repetiría eso es que algo piensas claro que lo pienso pero científicamente hablando no debería entonces yo me fío de manera empírica de lo científico de la manera científica y de la manera de los estudios que se hacen acerca de esto entonces yo me fío de ellos pero pero que lo hagan otro entiendo que haya gente que pueda desconfiar lo entiendo pero no es que no puedo contestar a la pregunta porque no lo sé no sé ni lo que piensa es complicado es muy complicado porque realmente puede existir tú vienes de tierra muy mágica de una tierra muy muy mágica entonces es difícil de pensar yo porque tú ves interestelar y muy buenísimo y claro tú ves todo lo que vio un vídeo más o más con el que hace un papelón de cojones hay en eres todo esa realidad paralela de esa dimensión y dices tú vale esto es mentira o no es la parte que menos me gusta la película o sea la parte del tesseracto y todo eso es la parte que menos me gusta la más fantasiosa sí pero la más fantasiosa a mí me gusta la parte del tesseracto sí para mí esa película no me no me no me casa sabes ya ya como que me encanta la película me flipa el interestelar pero esa parte no me mola tío es rara es muy rara y cuando tuve aquí a javi javi santaulalla y cuánto en platura hablamos de de un trocito el agujero negro que se hace que se hace en interestelar es el más realista que jamás se ha hecho en ningún lado a nivel visual y contrataron astrofísicos a físicos de partículas para hacer el agujero negro donde él se mete lo que es como veríamos nosotros un agujero negro si de verdad con un ave nos acercáramos y eso más realista que nunca se ha hecho en la historia de la humanidad que bueno se ve que no la han quiso hacerlo ultra realista ahora una vez entra dentro que ya entra en el mundo es el del armario digamos eso ya es fantasía tesseracto pero lo que es el agujero negro es increíble que hay cosas en la ciencia que parecen puta magia y de hecho en el medievo muchas cosas que hoy en día hacemos sería pura magia correcto imagínate enseñarle un móvil a una persona del medievo o electricidad o tal es una barbaridad un coche o algo me avisas no que ya el tiempo se ha acabado parece televisión esto bueno muchas gracias chocas pero ya se nos acaba el tiempo que entre el próximo programa rosa quintana bueno queda solo una cosa muy bien nacho estás muy bien estás muy espabilado desde que eres famoso claro es que el famoseo le ha hecho subir la siguiente escala de nivel te veo un ego nacho que me empiezan a molar a mí la fama no me va a cambiar lo prometo escucha una cosa este justin bieber que hay ahí el póster lo ha firmado todo el mundo que ha venido aquí en el igual como invitado y bueno hay firmas esto que un día lo voy a vender siempre lo digo en ebay y falta un dibujo tuyo una firma lo que tú quieras estoy encantado puedes hacer lo que te dé la real gana desde una firma hasta un dibujo hasta una frase lo que sea fantástico vamos a ver venga voy a poner yo creo que en una zona en la que se lea bien yo creo que aquí se lea bien más o menos sí sí bueno a ver negro con negro no sé yo yo creo que se verá bien si se ve se ve por cámara si algo vale venga bueno será fe la gente cuando cuando vea esto diré chocas lo puso vale o sea que pensate en ello grande yo dice aquí no una mierda pero que pone por traer realidades uuuh que grande que bonito y con el justin bieber de la suerte que justin bieber nos protege este justin bieber nos hace cinco años de buena suerte creo que eso lo hizo antonio no garcía villarán fue verdad que el que el que el que le pintó las ojeras como como de calavera mexicana no efectivamente le hizo como como el que como el que se cambió el su aspecto para parecer un alguien que se puso una súper así en la cara en la calle en la calle lo quiero traer al black alien porque ahora se ha cortado dos dedos lo viste ya no lo vi pero no sé si de las dos manos o solo de una de una solo es que se juega la vida en cada operación porque claro no va no esto no te lo operan aquí en la seguridad social no 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 ni de coña en méxico se operó de esto wow pero me parece un tío que tú lo has escuchado alguna vez es muy interesante es un tío muy interesante tú lo ves a lo mejor desde fuera y de puto chalao pero el tío tiene sus interesaciones y su forma de ver la vida que oye no hace daño a nadie si se lo hace el mismo en todo caso parece respetable bueno es una puta pena tener que terminar ahora te digo ahí quería hacer tops de videojuegos películas hablar de más temas pero te digo haremos a la segunda parte encantado encantado os digo simplemente que nos vemos el lunes el martes que viene que lo grabó el lunes esto en el siguiente episodio de igual project y como siempre dejo que el invitado despida pues el programa como quiera espero que todo el mundo vote en los previos es la algo al project como el mejor no solamente para no solamente por la trayectoria sino por que también he venido yo espero que se bote no oye muchas gracias a todos por verlo nos veremos en una segunda parte cuando cuando buenamente quiera jordi cuando obtengamos un poquito más de tiempo que estaré encantado ya lo sabes y nada muchísimas gracias a todos por vernos y gracias por la invitación es un placer estar aquí de verdad a ti de verdad a ti eres un crack muchas muchas gracias hasta luego